Buenos días queridas amigas y amigos, bienvenidos a Mañaneros. Tenemos un tremendo programa para todos ustedes y comenzamos de inmediato porque hay novedades con el caso del atropello de Roberto Timerman. Ayer, luego de tres semanas en que lleva este caso y en su tercera situación, finalmente Benjamín Montero, el principal sospechoso de haber atropellado a Tito Timerman, llegó a la Fiscalía de Viña del Mar a entregar todo lo que sabe al respecto. No solo eso, sino que además pidió perdón a la familia. ¿Perdón tardío? ¿Hará suficiente este perdón? Vamos al noto y luego conversamos en el estudio. Quiero manifestar mi profundo lamento a la familia Timerman en este difícil momento y que siento mucho por lo que están pasando y le quería pedir perdón a la familia. Benjamín, ¿por qué por hace tanto venir a declarar? Benjamín, ¿por qué por hace tanto venir a declarar? Benjamín, ¿por qué por hace tanto ir a tu cárcel? Benjamín Montero, finalmente llegó a declarar. El único imputado por el atropello con resultado de muerte del joven Roberto Timerman. Llegó a las cinco de la tarde de ayer hasta la Fiscalía de Viña del Mar, acompañado y en silencio, para declarar por más de cuatro horas de lo ocurrido la fatídica noche del 20 de abril en Maitencillo. Tras la extensa entrevista, Montero dio la cara y pidió perdón a la familia Timerman. La madrugada del domingo 20 de abril, Timerman fue atropellado en las cercanías de Marbella por una camioneta manejada por Montero, mientras él y un amigo se encontraban en la orilla de la ruta. Montero se habría dado a la fuga sin prestar ayuda a Roberto, que finalmente falleció, ni a su amigo, que terminó con graves lesiones. Él nunca ha negado que él fuera conduciendo y hoy día prestó declaración en todos los detalles de la investigación, de cómo ocurrieron los hechos. ¿Por qué después de 23 días ocurrió la acción? Bueno, porque simplemente estimamos que este era el momento adecuado para hacerlo. A partir de nuestra asesoría elegimos o decidimos que en realidad este era el mejor momento. Recordemos que Montero anteriormente fue citado dos veces por la fiscalía de Quintero, pero solo se presentó cuando el caso pasó a manos del fiscal Pablo Avendaño en Viña del Mar. ¿Qué sucedió? No ha sido citado. Si una persona no se le espera que llegue a un lugar en un determinado momento, como es lo que ocurría respecto de mi representado, entonces es simplemente que no estaba citado. En las dos ocasiones la defensa lo justificó y no compareció. En esta tercera ocasión que se le citó, él ha comparecido y ha declarado, pero no olvidemos que siempre los imputados tienen el derecho a guardar silencio, por lo tanto en ningún caso nosotros podríamos obligarlo a declarar. Por lo mismo, en días previos fue cuestionado por los hermanos del fallecido Roberto Timerman. Esperemos que ahora sea más rápido al final, que sea diferente como fue la vez pasada y que ahora sea una citación ya más formal. Sí, esperamos que sea más rápido y poder salir igual rápido de todo este asunto que igual nos aflige igual a nosotros. Ante los cuestionamientos por la ausencia a las citaciones anteriores y a la supuesta falta de colaboración en el proceso de Benjamín Montero, Vial también sacó la voz por su cliente. Es una declaración que él presta voluntariamente, teniendo derecho a guardar silencio, él renuncia a ese derecho y decide entregarle al fiscal todos los detalles de lo que ocurrió esa noche. Por lo tanto, lo que menos puede afirmarse es que él no esté colaborando con la investigación, que él no actúe en consecuencia con esa colaboración. La declaración contó también con la participación de las policías involucradas en la investigación y será clave para determinar las circunstancias de la muerte del joven hincha de la Universidad Católica. Ha sido la oportunidad en que el imputado ha entregado su versión acerca de los hechos y de lo que él percibió al momento en particular del accidente y nos ha permitido corroborar en gran parte la información que nosotros ya manteníamos sobre la base de los otros medios de prueba por las diligencias que ya habíamos realizado. Finalmente, el único imputado por la muerte de Roberto Timerman declaró ante la justicia y además pidió perdón a la familia por el trágico accidente. ¿Por qué tardó tanto en cooperar? ¿Serán sinceras las disculpas de Benjamín Montero? Quiero manifestar mi profundo lamento a la familia Timerman en este difícil momento y que siento mucho por lo que están pasando y le quería pedir perdón a la familia. Cerca de cuatro horas duró este interrogatorio a Benjamín Montero, el imputado por el atropello de Tito Timerman. Efectivamente, él, tal como lo dice el fiscal jefe de Viña del Mar, había sido citado en dos oportunidades por el abogado Keller de la Fiscalía de Quinteros para ir a declarar. Él no asistió, se excusó a través de sus abogados y posteriormente ayer sí llegó a la Fiscalía de Viña del Mar. Cosa que los abogados del señor Montero continúan diciendo que él nunca había sido citado a declarar y que siempre ha estado dispuesto a colaborar con esta investigación que siempre ha asumido su culpabilidad en este lamentable accidente. Y es por eso que a la salida el señor Montero termina hablando con la prensa y pidiéndole disculpas que no sé si se la habrán tomado de la mejor manera a la familia. Y frías disculpas, siento yo que su forma de comunicarlo, su forma de decirlo fue bastante frío. Cuando habla de que siempre ha estado dispuesto a colaborar, se contradice completamente con lo que hemos visto estas tres semanas. Nunca se vio. El fiscal dice que fue citado dos veces anteriormente en Quinteros, tal como dijo la Julia, y nunca llegó. ¿Eso es realmente colaborar, Felipe? Yo creo que este caso está descompensado informativamente y está descompensado por la sencilla razón que tal cual como lo dice la abogada de Benjamín Montero, Paula Vial, ellos tomaron la decisión de quien no hablara y que decidieron que hablara ayer. Y eso está establecido en la ley. Y lo que hace la familia de Timerman, bueno, del fallecido, es justamente lo contrario. Es decir, hablar con la prensa, exteriorizar el dolor y de alguna manera configurar lo que pasó ese día. Entonces, claro, cuando tú ves por una parte permanencia o permanente contacto con los medios de comunicación y a la otra parte, que es la parte de alguna manera responsable de esta tragedia, no lo hace, bueno, de alguna manera te genera una descompensación informativa que llama poderosamente la atención. Además, es un caso tremendamente especial porque es un caso que se ha demorado definitivamente en encontrar al imputado, en que el imputado vaya a declarar. Entonces, me da la impresión que si la familia Timerman no hubiera pataleado a través de los medios de comunicación, este caso quizás no estaría avanzando como está haciendo hoy. Para saber más detalles acerca de cómo se lo ha tomado la familia Timerman, estamos en un contacto con nuestro móvil, con Tomás Timerman. Tomás, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, Tomás. ¿Qué te parece, Tomás, que finalmente ayer, en la tercera situación, según lo dice el mismo fiscal jefe de Viña del Mar, haya concurrido Benjamín Montero a prestar declaración? Está bien, en verdad. Esto va a hacer que sea un poco más rápido todo lo que se está investigando y está bien que se haya presentado, aunque ya se haya demorado como 24 días, pero por lo menos hoy. Tomás, dentro de las declaraciones que llaman la atención de la abogada defensora de Benjamín Montero, está la que ellos siempre han colaborado y siempre han asumido la responsabilidad de Benjamín en este accidente. ¿Qué te parecen a ti esas declaraciones? Que no sé cuáles son las colaboraciones que ha hecho él, en verdad. La única vez que lo hemos visto, yo recién lo vi ayer. Claro. Y el fiscal también recién lo vi ayer y las palabras de él también fueron ayer, nomás. Entonces, antes de eso, no sé cuáles fueron las colaboraciones que puede haber hecho. Tomás, tú y tu familia, ¿aceptan el pedido de perdón que hace Benjamín Montero el día de ayer a la salida de la fiscalía? ¿Le creen? Es que es difícil de aceptarlo, aparte lo hice de una forma tan pauteada que no sé si lo siente en verdad o lo hice él. Yo creo que lo hice una asesoría comunicacional que parece que tienen. ¿Te refieres a pautear, claro, por su defensa? ¿La abogada le había dicho que dijera textualmente esas palabras a la salida de la fiscalía? Un poco aprendías, dices tú. Así suenan, en verdad. No suenan como si fuera una persona que en verdad lamentara lo que esto hizo. Pero Tomás, lo que tú... Está bien que lo haya hecho, es lo mínimo que lo haya hecho. Al final esto es como para la imagen pública más que para nosotros, yo creo. Tomás, la forma en que él pide disculpas, la cantidad de tiempo que él demora en ir a hacer sus declaraciones, a tu entender, ¿todo esto corresponde más a una estrategia que a una colaboración, como dice la abogada? No, así, o sea, yo creo que todos lo pensamos así también, que por algo se presentaron después de cuatro días, después que todos nuestros testigos declararon, después de que estaba avanzado, como que... Bueno, esa es la estrategia que presentaron y es viable para los abogados, pero no es viable para él como persona, según nosotros. Pero nosotros podríamos haber esperado que él se presentara antes para agilizar todo este trámite. Y hablando de agilizar, ¿sienten como familia que a partir del cambio de fiscal, que este caso lo toma el fiscal jefe de Viña del Mar, se ha agilizado un poco el proceso? Sí, sin duda. Hemos visto cómo él se ha presentado ya disponible a la prensa, disponible para nosotros. Entonces, y bueno, ¿sabiste? Ya como ya todos, todos ya los testigos ya presentaron sus declaraciones. Claro. Y esperemos que ya la formalización sea pronta y los tribunales sean prontos también. Tomás, ¿ustedes tuvieron acceso a las declaraciones de ayer de Benjamín Montero ante el fiscal? ¿Ustedes saben si asume la responsabilidad, si asume la culpa por la muerte de tu hermano? No, eso todavía no sabemos. No sabemos si quedó en secreto o no. Ojalá que no, para saber por lo menos lo que... cuál fue su impresión o qué fue lo que dijo. O sea, ¿no saben exactamente cuáles fueron sus palabras el día de ayer en estas casi cinco horas de declaración? No, no sabemos. Todavía no. Claro, porque además entiendo que se estableció secreto justamente en la investigación en un plazo. Y que seguramente ese es el plazo que establece la justicia justamente para conocer los antecedentes. Y cuando uno escucha el testimonio de Benjamín Montero, recién en la nota, y también de la abogada Paula Vial, habla respecto justamente a que ha colaborado en el proceso. Pero más allá de lo que dice la justicia, te lo quiero preguntar directamente a ti. Ustedes me imagino que le han preguntado a vuestros abogados en qué va el tema y de alguna manera qué tanto ha colaborado Benjamín Montero para esclarecer este caso. Así es, y no la colaboración por parte de él, personalmente, no del papá o de la familia, ha sido nula, en verdad. Hasta ayer. Tomás, y en ese sentido te quiero invitar a recordar las declaraciones que dio precisamente ayer a la salida de la Fiscalía Benjamín Montero, en donde le pide disculpas a tu familia. Benjamín Montero, en donde le pide disculpas a tu familia. ¿Por qué? Benjamín, ¿por qué moraste tan son venir a declarar? Benjamín, ¿por qué moraste tan son llegar a declarar ante el fiscal? Benjamín, ¿qué puede decir de esta declaración? ¿Qué podrías decir? Vengo saliendo de declarar con el fiscal. Ahí le entregué todo lo sucedido esa noche. Y quiero decir que voy a seguir colaborando con la investigación, como lo he hecho hasta ahora. También quiero manifestar mi profundo lamento a la familia Timerman en este difícil momento y que siento mucho por lo que están pasando y le quería pedir perdón a la familia. Muchas gracias. También respecto a por qué tú ibas manejando, tú ibas manejando, tú dices que has colaborado hasta ahora, pero sin embargo una pregunta es la que tú pediste disculpas, ¿por qué pasó con tantos días sin venir a declarar? ¿Por qué no viniste a declarar antes? Él admite que iba al volante. Ahí estaban las disculpas de Benjamín Montero a la familia Timerman. Dice el hermano de Tomás, dice que estaban como pauteadas, que no eran unas disculpas muy sentidas. Pero en este pequeño discurso, en ningún momento él asume la culpabilidad. No, solo lamenta el hecho de que la familia esté pasando por un difícil momento y les pide perdón. Y va a seguir colaborando. Pero nunca dice, yo estaba ahí, yo fui responsable, yo lo... Yo me di a la fuga después de haberlo atropellado. Ahí las cuatro horas, digamos. Oye, pero no le pasa a usted porque mientras más lo escucho, más me cuesta, tratando así como limpiarme, de verdad, más me cuesta recepcionar las disculpas de él, es como muy robótico nomás. O sea, porque uno sufre. A ver, porque uno puede estar nervioso, yo me dice, ¿sabéis que todo esto también me afecta a mí? Pero es como que él se saca de la ecuación, es como que no le pasa nada con él. De hecho, yo no sé si estoy leyendo más allá, pero siento que cuando las puertas se abren y Benjamín sale con su abogada detrás, hay una instrucción que le llega a Benjamín, que se alcanza a escuchar algo de unas líneas. Sí, sí, dale las dos líneas nomás. Dos líneas nomás. Hay un briefeo ahí. Tomás, ¿qué te parecen las palabras de Benjamín en este nuevo momento en que las hemos vuelto a escuchar? Bueno, uno de ustedes lo dijo, que suena como muy pauteada, muy robótica, como que tenía que decir eso y eso nomás y después se subía al auto. Yo digo, o sea, está bien todo lo que hizo, al final menos mal para nosotros que no guardó silencio. Yo pensé que iba a guardar silencio y se presentó antes porque esto va a agilizar un poco más las cosas. Yo nunca le voy a decir nada porque era su deber también. Tú tienes información, Tomás, de cuándo va a ser formalizado Benjamín Montero porque él hasta el momento es solo un imputado y ya han pasado tres semanas, ha pasado desde el 20 de abril hasta el día de hoy bastante tiempo y él aún no es formalizado por la justicia. ¿Tú sabes cuándo va a suceder esto? No, no sé, pero ya tienen todo para hacer eso. Me imagino que va a ser dentro de las próximas horas, ojalá, si ya no hay nada más que presentar. Sí, Tomás, pero ¿sabes qué? La verdad es que a uno nunca le determina extrañar a veces los resultados de ciertos veredictos en tribunales. Pongámosle el caso hipotético que está dentro de un porcentaje importante que finalmente Benjamín salga libre de polvo y paja y tenga, no sé, quiera firmar tres meses, algo, y puede hacer su vida completamente normal. ¿Ustedes van a aceptar esa decisión o van a insistir para que él pague de otra manera? Es que ahí depende. Yo creo lo mismo que tú, que es difícil que vaya a la cárcel. Nosotros tenemos la fe que este puede ser el caso que rompa el esquema y que genere otra conciencia social a la gente ya que no se escape cuando atropella a una persona o no se suba manejando con tragos. Pero no sé qué más podríamos hacer si es que pasa eso. Ustedes pusieron otra querella. Ustedes pusieron otra acción judicial en contra de quien resulte responsable el atropello de tu hermano. Así es. Según lo entiendo. O sea, serían en el fondo... Lo que es difícil al final hacer otra cosa más de lo que digan los tribunales después. Lo que queremos es que se llegue a una condena al final. Una condena que conlleve cárcel, por supuesto, ¿no? Eso esperamos. Y eso, perdona la pregunta, pero puede ser un poquito fuerte, pero creo que vamos a revisar una declaración de nuevo, ¿no? Sí, vamos a revisar la declaración. Por favor, Felipe, guarda esa pregunta y atención a cuando la puerta se abre y él recibe una instrucción de la... Esperen la voz del abogado. Entendemos un poco más cada vez que luego revisamos esto. Sí, mira, atención. Hay un detalle ahí. Benjamín, ¿por qué demoraste tanto en llegar a declarar ante el fiscal? Benjamín, ¿qué puedes decir de esta declaración? ¿Qué podrías decir? Vengo saliendo de declarar con el fiscal. Ahí le entregué todo lo sucedido esa noche y quiero decir que voy a seguir colaborando con la investigación como lo he hecho hasta ahora. También quiero manifestar mi profundo lamento a la familia Timmerman en este difícil momento y que siento mucho por lo que están pasando y le quería pedir perdón a la familia. Muchas gracias. A mí un respeto a por qué tú ibas manejando. Tú ibas manejando. Tú dices que has tu elaborado hasta ahora, pero sin embargo una pregunta. ¿Tú te diste y qué pasa? ¿Por qué pasan tantos días sin llegar a declarar? ¿Por qué no viniste a declarar antes? Él admite que iba al volante. Bueno, ahí está la declaración de Benjamín Montero. ¿Tú que hay una voz femenina y la instrucción? Claro. Pero porque también se lo dice la prensa. Y de hecho, Paula Avial está todo el tiempo con él mirando. Ahora, ojo, que de repente... Por eso yo decía al principio, la descompensación del comportamiento con los medios de una parte y de la otra. Él cuando llega no habla. No solo porque él no quiere hablar, sino que además porque no puede hablar. Claro. Entonces, y cuando sale, solo puede referirse en términos generales. Ahora, evidentemente que en esta figura, en este escenario, a él le conviene eso. ¿No es verdad? Porque de alguna manera a él no quiere hablar, bueno, por todo lo que me ha hablado. Pero además... ¿Pero le conviene por qué? Porque no quiere hablar porque... Tiene muchos flancos. Claro, tiene muchos flancos abiertos. Pero tal como dices tú, hay un desequilibrio comunicacional. Entonces, lo que le deberían decir, efectivamente, es que él salga a hablar públicamente, que se excuse, que pida perdón, que es lo que debería haber hecho el día uno. O sea, lo que debería haber hecho es... Se queda. Atropella, lamentablemente, a Tito Timerman y haber llamado a una ambulancia a asistirlo. Eso es lo que alguien debe hacer. Ahora, él no lo hizo. Alguien bien educado que creemos de quién estamos hablando. El tema es lo que dice el juez, la jueza y lo que se establece como justicia, digamos. Porque no siempre tú, cuando estás imputado, puedes hablar. Claro, él podría haber guardado silencio. Él podría haber guardado silencio o le señoramente haber dicho lo que él quería decir también. Pero está en una situación ahí bien compleja y que además también queda mal ante la opinión pública porque la abogada no solamente lo está flanqueando, sino que además le está diciendo que hable en dos líneas. Y se ocupa tres líneas, y se ocupa cuatro líneas, problema de él. Pareciera que no está un problema de él. Perdona, Felipe, pero yo creo que todo esto es parte de una estrategia comunicacional, definitivamente, de la abogada. Hay una estrategia judicial, comunicacional, de todo. Hay una mezcla de favorecer de lo que te conviene, de la estrategia y que además lo que dice la justicia. Entonces, esos tres elementos concuerdan. Entonces, él le favorece. Escuchábamos las palabras de Benjamín Montero a la salida, que fue pequeñamente verifiado por la abogada Paula Avial. Ahora, ella también declaró, ella también habló con los medios de comunicación ayer. Esto fue lo que dijo. No ha sido citado. Si una persona no se le espera que llegue a un lugar, un determinado momento, como es lo que ocurría respecto de mi representado, entonces es simplemente que no estaba citado. En las ocasiones, la defensa lo justificó y no compareció. En esta tercera ocasión, que se le citó, ha comparecido y ha declarado. Pero no olvidemos que siempre los imputados tienen el derecho a guardar silencio. Por lo tanto, en ningún caso nosotros podríamos obligarlo a declarar. Ha sido la oportunidad en que el imputado ha entregado su versión acerca de los hechos y de lo que él percibió al momento, en particular del accidente. Y nos ha permitido corroborar en gran parte la información que nosotros ya manteníamos sobre la base de los otros medios de prueba por las diligencias que ya habíamos realizado. Lo hemos señalado desde hace mucho tiempo, desde la primera llamada, el mismo día o el día siguiente a los hechos. Él nunca ha negado que él fuera conduciendo y hoy día prestó declaración en todos los detalles de la investigación, de cómo ocurrieron los hechos. Ahí estaban las declaraciones del fiscal jefe de Viña y, por supuesto, la abogada defensora de Benjamín Montero, Paula Vial, que asegura que siempre han sabido y se ha dicho que Benjamín Montero era el que conducía esta camioneta que provoca este accidente. Máxima colaboración. Máxima colaboración, que nunca ha sido citada. Entonces, la versión de la abogada Paula Vial se contradice absolutamente con lo que dice, de alguna manera, el fiscal jefe de Viña, que asegura que efectivamente fue llamado dos veces a declarar y que son los abogados defensores los que lo excusan. Finalmente, lo importante es que Benjamín Montero fue a declarar y que, al parecer, gracias a Dios, después de tres semanas de un proceso tremendamente lento, este proceso se está agilizando para hacer justicia porque es lo que necesita y lo que quiere la familia Timerman. Tomás, te queremos agradecer, como siempre, tu palabra, tu deferencia con nosotros. Y vamos a seguir atentos a este caso. Un abrazo a ustedes también. Gracias, Tomás. Que tengan buen día. Un abrazo, Ana Tomás. Un gran abrazo. Ya, estaremos atentos a la formalización, entonces, si es que se hace de Benjamín Montero y cómo avanza este caso. Vamos a cambiar de tema. 10 con 23. Ustedes saben que el acoso sexual es un tema que sacude a muchos ambientes laborales y, por lo general, se cree que son los hombres quienes acosamos. No. De las mujeres. Eso es el general. De las mujeres. Pero, ojo, porque al revés está en aumento. Sí. Están siendo más acosados día a día los hombres por las mujeres en los trabajos. Lo vemos en la siguiente noticia y luego lo conversamos. Julita Vial. Yo sé uno de este para el que lo acosaste. El acoso sexual en el trabajo es un tema no menor, que afecta a una gran cantidad de mujeres en nuestro país. Pero fíjese que no es un problema excluyente al sexo femenino, pues cada vez son más los hombres que se ven asediados por sus jefas o compañeras de trabajo. Bueno, en el caso de acoso sexual denunciado por hombres, tenemos el año 2012, tenemos ocho denuncias. El año 2013 tuvimos dos. Pero los acosos no solo pueden ser recibidos por parte de jefes o compañeros de trabajo, sino que también por clientes, como estas verdaderas historias de taxi. Era mi taxi un Volkswagen del año 68. Él es Álvaro Fuentes, taxista de profesión, quien sus más de 20 años arriba de su vehículo ha recibido más de alguna propuesta indecente. Me han invitado a la casa. De hecho, el otro día conocí a una señora que se me subió y me invita a la casa. Ella es separada. Vive aquí en la Villamacú. Y me invita a tomar café todos los días. De hecho, hace poquito me llamó que vaya. En el auto, claro. Siempre pasa todos los días, cada rato. Que mujeres intentan sobrepasarse. Sí, sobre todo, claro. Pasa, aquí le cuentan la historia, que están separadas, que el marido las engaña y... Uh, le contara yo lo que ha pasado aquí en el auto. Según cifras oficiales entregadas por la dirección del trabajo, el año pasado las mujeres que denunciaron acoso sexual en su empleo fueron 128. En tanto que los hombres solo fueron dos. Un tema preocupante, pues de seguro son muchas más las personas que sufren estos acosos, pero que por miedo a perder sus empleos, no denuncian. Puede que esa sea una de las razones, pero también cuando hablamos de acoso, de acoso en general, y de acoso sexual, hay también una relación de poder. Y es que en el acoso sexual hay de todo. Mails, mensajes subidos de don al celular, propuestas de viajes, aumentos de sueldo o ascensos, son las cosas que algunos jefes o compañeros de trabajo realizan en su rol de acosador. Cualquier tipo de acoso o molestia en el laboral debe ser penalizada o reprobada de todas maneras. Obviamente, pero es un tema más cultural, que está cambiando la cultura hoy día en Chile. Bueno, me parecería que, bueno, si la mujer es súper bonita, sí me parecía que está bien, pero yo soy soltero, así que me gustaría que me acosaran. Álvaro, pese a que se lo toma con humor, sabe y reconoce que se trata de un problema serio del cual hay que preocuparse. Se han llegado a formar relaciones aquí, o sea, relaciones sentimentales me refiero, y si uno quiere, va más allá, pero ahí uno tiene que poner el tope, porque igual uno tiene también su poquito de dignidad. Pero hay mujeres muy descarada, muy, muy, muy descarada, muy, muy, pero al mil por mil, hay mujeres casadas, casadas que suben aquí al auto y te cuentan la vida, que son solteras, que el marido está sin pega, y te acosan, te acosan. ¿Y usted cómo actúa en esos momentos? Da risa, da risa y del diablo, igual de repente a uno se le puede meter, pero hay que tratar de que no, porque uno es chasado igual. ¿Y cómo denunciar acoso sexual en el trabajo? ¿Cómo se puede acreditar esto? Cuando el trabajador o la trabajadora quiere presentar la denuncia o reclamo, puede, el trabajador afectado o la trabajadora afectada puede escoger presentarlo ante la misma empresa o directamente a la inspección del trabajo. El acoso sexual está tipificado en el código laboral, pero ¿cómo se diferencia entre acoso y abuso? El acoso sexual está reconocido en la legislación chilena desde el año 2005, expresamente en la legislación laboral, y consiste en la persecución o la solicitud de situaciones de carácter sexual entre trabajadores, ya sea a nivel horizontal o a nivel vertical, o sea, jefe subordinado o entre compañeros. A diferencia del acoso laboral o el abuso laboral, dice relación con conductas que apunten a hostigar al trabajador. El acoso laboral hacia los hombres parece ir en aumento. Ya no solo son las mujeres quienes son víctimas de jefes, compañeros o clientes que ocupan distintas técnicas para acosar y en donde la recomendación es siempre denunciar. Va en aumento del acoso sexual de los hombres en sus respectivos trabajos. ¿Alguno de ustedes, queridos compañeros, está acentido? A mí no me pasa. Este es un flagelo. ¿Usted quiere y no la pasa? ¡Claro! Esto es un flagelo que afecta a nuestras sociedades. No, es terrible. Es terrible. Va en aumento. Es terrible. Va en aumento. ¿Pero tú has sido acosado? Es un drama. Es un drama. Es que es un drama porque... A ver. No puedo dar nombres porque... ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¿No puedo dar nombres? ¿De acá o de otro lado? Diga el tiro. ¿De acá? Cuidado que la... Perdón. Yo iba a decir una cosa. Mira, ayer tuve un almuerzo en subgerencia. ¡Oh! Pasando y pasando. Con las dos subgerentes. ¡Ay! Yo me acuerdo cómo empezó, pero no. Me acuerdo cómo termino. Ah, pero entonces... Lo que pasa es que una subgerente se va a casar. ¿No fue la despedida soltera? A lo mejor... Fuiste a la despedida soltera y no lo que echaste. Estaba José Larcón también. Quizás por eso terminó tan mal. Ahora, cuando una mujer... Cuando una mujer acosa a un hombre, ya sea horizontal, como dice Carlos Durán, entre compañeros de trabajo, o vertical, ya que yo... Acoso horizontal. ¿Cómo? ¿Cómo ese hombre lo transparenta? Es muy difícil. Es que yo creo que para el hombre es mucho más difícil que para las mujeres. Es vergonzoso. Claro. Es humillante. Para la mujer también es humillante. No crees que no es vergonzoso y humillante, porque de repente uno dice... Oye, a lo mejor... Uno se cuestiona. Dice, a lo mejor yo di una señal errónea. Sí. En vez de decir, este tipo es degenerado y no entiende nada. Claro, pero al hombre... ¿A dónde? ¿Qué mentira? Y si no, dice, bueno, ¿y por qué no aprovechar? Claro. O sea, te dan por un lado o te dan por otro. Yo fui acosado. ¿Qué? ¿Qué? Felipe. Es que es difícil porque... Por jefas y jefes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los jefes también? ¿En serio? ¿En este canal? ¿Qué? Espérate, a ti, Felipe... Colocó los codos en el escritorio, Felipe. Un jefe... Me pelé las rodillas. ¿Un jefe varón? No rodillas, Felipe. ¿Un jefe varón te acosó? Sí. ¿Cómo fue? ¿En serio? Al principio fue lindo, pero después fue asqueroso. Ya, pero en serio. No, que es verdad. Pero que no puedo decir de dónde, porque ya... Pero tú has trabajado solo en este canal, ¿no? No, he trabajado en casa. No, he trabajado en otros lados también. Y al principio, al principio, era como divertido, porque igual la jefa era guapa. Ah, ¿estás hablando de la jefa? Sí, 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 era guapa. ¿De qué año estamos hablando, Felipe? Estamos hablando del año 96. Sí, 96, correcto. ¿Con Chocobanda? Sí. No, pero yo era un púber. Imagina, tenía apenas 25 años. ¿Cómo parte esta relación con la jefa? Creo que con Rombo. ¿Cómo? ¿Cómo parte esta relación con la jefa? ¿Así consiguió su primera pega, Felipe? ¿Cómo empezó la relación? ¿Así llegó la tele? No, no, porque llegué antes a la pega. ¿Así llegó la tele? ¿Cómo llegó la tele? ¿Cómo llegó la tele? Ah, cariño. Mucho de llamar a la oficina. Como dice el argentino, casi en cama. Y mucho de, mire, y como, mucho como cariño. ¿Qué tiene ahí? Mucho, no, nada, ¿qué tiene ahí? Cariño. Directo. Felipe, Felipe, ¿cuántos años mayor era la jefa? Yo diría que unos seis años mayor que yo. No sé, tú lo pudiste ver como una actitud de hermana, maternal. No, yo lo digo una actitud de... ¿Cuándo? Espérate, había intocaciones. Es decir, eso fue acoso. Pero, claro. Pero, espérame. O sea, lo que pasa es que uno con la perspectiva del tiempo se va sorprendiendo y va entendiendo que fue víctima de la circunstancia, Eduardo. Pero, ¿cuándo entendiste que eras víctima de eso? Yo en ese minuto no lo me percaté. ¿Cuándo entendiste que eras víctima de acoso y que este tema te estaba incomodando? Porque finalmente en el acoso la persona, la víctima, se siente incómoda. ¿En qué minuto te pasa eso o nunca te pasó? Cuando se le quedó el cepillo de dientes en tu casa. No, lo que pasa es que... Ya, pero se cuenta todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin censura. Sí, no sé lo del nombre, pero... Lo que pasa es que igual era guapa. Ya. Por lo tanto, el acoso se transformó en consentimiento. ¡Ah! El problema está... Te convertiste en su perra, Felipe. No. Ah, perdón. El problema está... Felipe. El problema está en que yo, tiempo después del consentimiento, me comprometí emocionalmente, pero con otra chiquilla. ¿Ya? Y ahí empezó el acoso ya, no de hoy qué lindo, hoy ven para acá, salgamos, concretemos y seguimos. Es, oye, ¿con quién estás? Oye, ven para acá. Oye, yo te voy a sacar. Pregunta. Oye, ten mucho cuidado, jefa. Entonces ahí donde, no sé si me explico, en un principio era como un juego entretenido que yo me dejé llevar por la circunstancia. Pregunta tú, pregunta. Pero después la cosa se transformó. ¿Tú estabas soltero o ya estabas en pareja? No, estabas soltero. O sea, y ella se... Lo que pasa es que yo tuve un pololeo largo, pero en ese periodo estaba solo, triste y abandonado como un perro. Y ahí en ese, cuando ella se entera que tú estás en pareja, ¿es ahí cuando comienza el acoso? Eh, claro, ahí se agudiza. Se agudiza. Es como, es como... ¿Pero te amenazó con despedirte? Sí, obvio, de expulsarte, de contar lo que había pasado entre los dos. Pero Felipe, solo para clarificar y entender el contexto emocional. ¿Qué haces ahora? ¿Hubo...? Sí. Ok. Ok. Hubo. Ok. Hubo. ¿Te gustó? Sí, pero el problema fue después. Porque uno legítimamente fue terminado en relación. Jugaste con su sentimiento. Exacto. Sí, vamos a ver cuántos años después la puedes denunciar a tu jefa. Ya. Pero vamos a cambiar de tema cuando son las 10 con 34 minutos. Porque una mujer que tenía una tos constante, una carraspera constante, finalmente decide ir al doctor. Y cuando va al doctor se entera de que tenía cáncer al colon. Al colon, quiero decir. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿La carraspera constante puede ser causa de un cáncer que usted no sabe? Todos los detalles en la siguiente. Una simple carraspera que yo pensaba que era algo, pero ella me dijo que era producto de este reflujo, pero que veía muchos mucos en el tracto. Entonces, que lo más importante era que yo me hiciera la colonoscopía. El cáncer de colon, una enfermedad silenciosa que se ha hecho recurrente en nuestro país. Conocimos el caso de Ivette Urrestarazu. Ella nos cuenta cómo ha debido vivir con un cáncer que de un día para otro le fue detectado. Yo creo que fue una reacción muy de shock, ya, porque uno no se espera que ocurra eso. A sus 60 años, Ivette nos cuenta lo doloroso que fue para ella enterarse que era víctima del cáncer de colon. Ella fue por una carraspera al médico y nunca imaginó que todo derivaría en esta enfermedad que le cambió su vida radicalmente. Yo me entero por una colonoscopía, que es generalmente donde se pesquisa, ya, pero de una manera muy singular porque yo no tenía síntomas. El tumor de colon es un mal silencioso. Una simple carraspera que yo pensaba que era algo, pero ella me dijo que era producto de este reflujo, pero que veía muchos, muchos mucos en el tracto. Entonces, que lo más importante era que yo me hiciera la colonoscopía y que fuera súper rigurosa en eso. Pero el detectar este cáncer para Ivette no fue fácil. Las negligencias se hicieron presente en su proceso, ya que tuvo que recurrir a una tercera opinión para recién saber que tenía esta terrible enfermedad. Como se enteran muchos pacientes a última hora, ya, y cuando hice la colonoscopía encontraron un tumor y al biopsiar el tumor se produjo una peritonitis, de tal manera que yo llegué a la quimio con una peritonitis. Entonces, no a todos los pacientes les pasa eso. Le cuento que anualmente en Chile se registran aproximadamente unas mil muertes, producto de este cáncer, y 3 de 5 tumores detectados son malignos, cifras preocupantes, ya que nadie está ajeno a sufrir de esta enfermedad, considerando además que en los últimos 25 años su mortalidad aumentó en un 116%. Preocupante, ¿no cree? Es el cáncer de colon, una enfermedad que su tratamiento no está al alcance de cualquier bolsillo, a pesar que está incorporada en el auge. Una situación donde las quimioterapias fueron para Ivette las más complicadas. Al inicio, en las primeras quimio yo quedaba muy botada, pero ya después, cuando me acostumbré, empecé a exigirme mucho y tuve que retroceder en eso y decir, cuando estoy cansada, estoy cansada, porque las mujeres trabajamos desde la culpa. Todos lo hacemos desde la culpa, entonces, ¿cómo me voy a ir a acostar a dormir siesta? ¿Cómo voy a levantarme a las 12 al día? ¿Y por qué no? Sobre todo si estoy en el proceso de sanarme y de volver a nacer, porque la quimio es un proceso fuerte. Ivette Urrestarazu lucha contra su cáncer de colon, una mujer que ha debido tomar esta enfermedad con la mayor de las fuerzas. A 60 años, dice tener el apoyo necesario para salir adelante. Bueno, yo creo que el cáncer es una enfermedad que, en este caso, es una enfermedad silenciosa, el cáncer de colon, ¿ya? Y que es necesario también ponerle igual como pusimos el cáncer de mama en algún momento, porque el cáncer de colon le da a hombres y mujeres, ¿ya? Y tiene un, o sea, del punto de vista del costo social y económico para el país, es enorme. Una enfermedad silenciosa que a cualquier persona la puede llevar a la muerte, es el cáncer de colon, problema que, como muestran las estadísticas, cada vez se hace más común y mortal en nuestro país. Agradecemos, por supuesto, el testimonio de la señora Ivette, que va al doctor porque tenía estas carrasperas constantes y ella estaba un poco desesperada con esto, pero ella va al doctor pensando que tenía alergia, una tos crónica, una bronquitia, algo, algo... Un resumen al cuidado, finalmente. Exacto, pero finalmente le empiezan a hacer una serie de chequeos y llegan a la conclusión que lo que ella tenía, efectivamente, era cáncer de colon. Y a partir de esto, bueno, le descubren el cáncer de colon, pero a partir de esta carraspera. No, sí, increíble. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento, qué tos o qué carraspera hace la diferencia para que uno diga, esto va a pasar? La prolongación en el tiempo, si viene acompañado de alguna cosa, si es que te viene mal en la noche, en la tarde... Y hay otro punto que da la señora Ivette, que este mal es un mal silencioso. Ella no tenía otros síntomas más allá de esta carraspera constante, que uno lo que hace es asistirlo a fumar muchos cigarrillos... Además que si vive en Santiago, que no todos se van a lesa al día, todos, digamos, tienen esta condición como permanente. Pero jamás, jamás uno lo llegaría a asociar a cáncer de colon. Es lo peor, claro, porque puede ser alergia, como dice Salfate, puede ser también reflujo, que es típico que uno come de repente mucho aliño en la noche, o chocolate, entonces, claro, es un sistema que no te cuadra para nada. Bueno, además, ella pone un tema en la mesa, porque esto podría ser un tema de salud pública. Cerca de mil personas mueren anualmente por este tipo de cáncer. Cerca de mil personas, ya ha tenido un aumento tremendamente explosivo en los últimos 26 años, cerca de un 120% de aumento de personas que tienen este tipo de padecimiento. Una simple carraspera, ¿puede ser la luz para darse cuenta de que tenemos un cáncer al colon? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Se puede detectar este cáncer de manera anticipada? Todo esto lo va a contestar, por supuesto, el doctor Cristian Jensen, médico especialista en colon y recto, que está con nosotros esta mañana. La verdad es que el caso de la señora Ivette es bien impresionante. Ella va al doctor a partir de esta carraspera constante y finalmente le diagnostican cáncer de colon. ¿Es normal que se jure el cáncer de colon a partir de esta carraspera? Como se dijo aquí, puede que los síntomas sean propios del cáncer o que sean prestados. Y lo otro muy importante es que van a pasar meses antes de que un cáncer sea sintomático. De manera que si uno quiere hacer el diagnóstico precoz, tiene que actuar en la etapa... Cuando uno no tiene nada. ...presintomática, exactamente. O sea, aunque la carraspera sea una consecuencia de un cáncer, ¿ya es tarde para atacarlo de alguna manera? Mira, el cáncer de colon, si uno lo compara con otros cánceres digestivos, es el mejor. ¿Ah, sí? Es el mejor. Claro. ¿Por qué? Hay montones de enfermos que se mejoran. A diferencia del páncreas, del estómago, que es muy fulminante. Esófago y páncreas son los peores. Ya. El estómago es bastante malo, vesícula, pero el cáncer de colon, y esa es una de las razones por las que yo particularmente me dediqué a colon y recto, te permite mejorar muchos enfermos. Doctor, y en ese sentido, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Cuando se hace sintomático, sangrado en primer lugar. Sangrado por vía digestiva. Ya. Y después va a aparecer dolor, masa, anemia. Pero ese sangrado, doctor, está en una etapa ya avanzado el cáncer, ¿o no? El sangre ya está dando síntomas. Claro. Pero es que... El problema es que el síntoma ya está... es cuando la enfermedad está muy desarrollada, ¿no? No necesariamente. Cáncer avanzado significa que habiendo comenzado en la mucosa... Ya está bien instalado. Ya está penetrando en la pared del intestino. Ok. Y hay etapas. Ya. Pero puede haber un cáncer que sea sintomático y que esté en etapa 1. En cáncer de colon, un cáncer en etapa 1, casi tiene 100% de curación. Perfecto. Y ese porcentaje de curación va disminuyendo si llega a la túnica muscular o a la subserosa, etc. Doctor, pero en el caso de esta señora que no presentaba al parecer un sangrado... Sí. ...y solamente tenía el síntoma de la carraspera... Fue un año. ¿Qué porcentaje? O sea, en realidad es muy difícil la pregunta, yo lo sé, pero ¿qué cáncer de colon parte con una carraspera y que no diga, ¿sabes qué? Esta carraspera la tengo hace dos meses, lo mejor es que vaya a haber. Son presentaciones inhabituales. Perfecto. Por ejemplo... Es un caso muy particular. Es muy particular el de la señora Ivette, exactamente. Pero, por ejemplo, puede haber alguien que parta porque se le aumenta y tiene DEPA de una extremidad. ¿DEPA? Perfecto. De una extremidad superior. Este año me tocó atender un enfermo así en el hospital... ¿Que tenía qué, perdón? ¿Edema? Edema. Ah, edema. Edema. ¿Y por qué? Porque tenía compromiso de los linfonos, de los ganglios axilares y de la desembocadura en el tórax. Era un cáncer de colon, pero es inhabitual. Pero, doctor, lo que sí es más habitual, efectivamente, es que las deposiciones salgan con sangre. Sangrado. Ahí hay que de inmediato... Es el primer síntoma que hace, digamos, sospechar. Ahora, de forma regular, porque hay personas que, por ejemplo, lo puede pasar una vez. Y no le vuelva a ocurrir en dos años más, por ejemplo. ¿Qué crees tú que pasa cuando alguien sangra hoy día en nuestra población, con la cultura que tiene? ¿Dónde van? Van a la farmacia. Sí, claro. O sea, de inmediato, va a ir paseando al doctor. Y pueden ser hemorroides. Claro. Entonces pasan meses tratándose con pomaz o con supositorio. Algunos dicen que se le pasa la mano con el ají, digamos, y chao. ¿Tiempo perdido? Seis meses, en promedio. Seis meses de retraso. Seis meses. Entonces, hay que poner el acento en la prevención y en el diagnóstico previo. Doctor, también queremos saber si hay alimentos que puedan perjudicar a nuestra salud y finalmente puedan ayudar a tener cáncer de colon. Pero quiero invitarlos a ver nuevamente el testimonio de la señora Ivette, que es impresionante. Ella tenía una tos constante. Una carraspera y finalmente le dice... Pero te aburría de la tos nomás. Claro, va a verse la tos y finalmente le dicen que lo suyo es cáncer de colon. Mire. Yo me entero por una colonoscopía, que es generalmente donde se pesquisa, ¿ya? Pero de una manera muy singular, porque yo no tenía síntomas. El tumor de colon es un mal silencioso. Una simple carraspera que yo pensaba que era algo, pero ella me dijo que era producto de este reflujo, pero que veía muchos mucos en el tracto. Entonces, que lo más importante era que yo me hiciera la colonoscopía y que fuera súper rigurosa en eso. Tiene sentido, ¿ah? Tiene sentido la carraspera. Cuando uno imagina la carraspera y el cáncer de colon, no hace el link. Pero efectivamente hay un tema ahí del tema del reflujo. Doctor. Ahora, evidentemente que uno no imagina que puede transformarse en eso. Ahora, a propósito de lo mismo, perdona, ¿qué porcentaje de las personas que sufren carraspera de manera permanente, sin un refrio, sin ser alérgico, pueden efectivamente estar haciendo cáncer de colon? Es una pregunta bien interesante porque la gente está en su casa en esta época media resfriada y puede estar con carraspera y se puede asustar. No, hay gente que también anda con carraspera mucho tiempo y que dice, no, si se me va a pasar, se me va a pasar. Y pasan tres meses y no se les pasa. Pero eso es inhabitual. Ya. Es absolutamente inhabitual como forma de presentación. Lo que pasa es que la señora Ivette dice que... Lo más probable es que ella tenga un reflujo y además tenía un cáncer de colon. Ah, que sean dos cosas... Perfecto, perdón, es que el colon generalmente se presenta hacia abajo más que hacia arriba. No, salvo que haya una obstrucción intestinal porque el cáncer obstruyó y entonces la persona va a tener vómito más que el reflujo. Oiga, doctor, lo que pasa es que ¿sabes lo que me llama la atención del testimonio de la señora Ivette? Que dice que este es un mal silencioso porque su único síntoma era la carraspera. Ahora, ¿es muy común que se den síntomas silenciosos o que esto sea silencioso? Que, es decir, que no hayan deposiciones con sangre, por ejemplo, y que sí haya desarrollado cáncer. Bueno, es tan común que la gran mayoría de los cánceres de colon empiezan en lesiones que se llaman pólipos. Ya. Y los pólipos son benignos, son tumores benignos. Para que un pólipo se transforme en cáncer pasan 10, 11, 12 años. Ese es el periodo en que uno tiene la posibilidad de llegar a tiempo. Solo para entenderlo. Si yo me hago un examen hoy día, me dicen que usted no tiene por ningún lado cáncer al colon. Perfecto. Yo en la próxima revisión debería ser 10 años más. Por lo menos 5 años más. Ah. O sea, vale la pena hacerlo, entonces. Pero no es que valga la pena. O sea, habría que hacer. Es una norma. Sí, ok. Sobre los 50 años. Y si tienen antecedentes, sobre los 40 años. Y si le dicen tiene pólipos, que son benignos, ¿cuánto hay que revisar eso? Se los van a retirar. Ya. Se los van a sacar en la colonoscopía. Y la siguiente, ahí hay un poco de discusión, pero a los 2 o 3 años. Perfecto. Ahora, doctor, hablando de los alimentos, ¿hay alimentos que nosotros deberíamos evitar, para así evitar el cáncer de colon? Hay factores ambientales. Se contrae por algo. Hay factores genéticos, que están relacionados al cáncer de colon, y hay factores ambientales. ¿Pero hay algún hábito que pueda generar, impulsar, gatillar esto? Esto es de la sociedad desarrollada, entre comillas. La comida chatarra, alta en colesterol, carnes rojas, etc. ¿Carnes rojas? Sí. No le creo. Uy, usted, dos. A un sanita, así, así, a la plancha. Yo también como. Ya. Mira, pero si se da en algún lugar del mundo, es aquel lugar como Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Doctor, Salfate está haciendo una dieta a base de carnes. Sí, pero me tomo como un lixo a vaselina. Pero eso es malo, entonces. Es malo lo que está haciendo. Pero es un pedido, claro. En realidad, estas cosas tienen... Si es la forma habitual de alimentarse, puede inducir la aparición de alimentos. Ahora estamos hablando de un hábito de años, ¿o no? Sí, claro. Y perdón el detalle, doctor, pero yo creo que igual sirve a la gente. Cuando usted habla de carnes rojas, ¿se refiere a todas las carnes rojas? O, por ejemplo, al filete no, a ciertos tipos de carnes rojas que no tienen mucha grasa. Exactamente. ¿A eso se refiere específicamente? Es la grasa de la carne. Entonces, perdón, ¿hay que evitar la grasa de la carne roja? ¿Hay que evitar los alimentos con colesterol? Exacto. ¿Y hay que evitar la comida chatarra? Esas tres cosas nomás. Están relacionadas. Y así como hay alimentos que hay que evitar, ¿hay alimentos que son buenos a consumir? Fibra. Fibra. Ya. Una dieta rica en fibra. Hay grupos en el mundo que no tienen cáncer de... O sea, hay que pasar la escoba. No tienen. No tienen. Bueno, por ejemplo, la población Hamish de Estados Unidos es muy raro que tengan cáncer de col. Porque ellos no comen canes rojas y se alimentan como vegetariano. Doctor, y para cerrar, en términos de lo que tomamos, ¿qué líquido es ese? No, Eduardo, no puede seguir tomándose. ¿Hay que dejarlo? ¿El alcohol? ¿Agua? ¿No? No saben lo que dicen. ¿De qué color el agua? ¿El agua? ¿El agua? No, pero por ejemplo, el vino. ¿El pisco? Consumo moderado de alcohol. Consumo moderado. 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 Gracias, doctor. Perdón por la interrupción, pero cuando usted dice consumo moderado... Doctor, lo está llamando. ¿Quién está llamando, doctor? No se le gusta, son largas. Cuando usted dice consumo moderado, ¿a qué se refiere exactamente? No me diga que es relativo a cualquier persona porque quedamos más o menos igual, pero relativo, ¿qué es lo que es? Bueno, una copa de vino al almuerzo y una copa de vino a la comida. Bueno, gracias. Ah, dos copas de vino al día. Y si yo junto todas las copas de vino y todos me las tomo el tiempo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y doctor, eso no es moderado. Cristian Jensen, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos acerca de este silencioso mar del cáncer. Vamos a cambiar de tema. Ayer tuvimos contacto con Haroldo Maciel. Anunció un movimiento sísmico en el norte debido a un movimiento sísmico que se había generado en la Isla Sandwich. Lo dijo en horas. Aconteció. Fue de 5.8 la escala de Richter. Esto fue lo que nos señaló ayer aquí en Mañaneros. Bueno, eso fue lo que pasó ayer en Mañaneros cuando Haroldo toma contacto con nuestro programa. Y nos dice que entre 24 y 36 horas venía este sismo en el norte de nuestro país. Exactamente. Que era consecuencia de lo que había pasado en la Isla Sandwich. Ahora, ojo. Él llamó por dos razones. Por lo que ya ocurrió y que lo anunció el día de ayer. Y por lo que debiera comenzar a ocurrir dentro de seis días más. Hoy día, bueno, cinco días más de ahí en adelante. Claro, de hecho... Que fue lo de Panamá. Se modificó y Felipe estaba muy bien ahí porque se actualizó. Aquella información del norte fue de solo 5.5, pero hay un antecedente importante. Y nos anunciaba Haroldo que se venía algo para la zona centro-sur. Eso tenía que ver por el sismo de 6.8 que sucedió en Panamá. Y que dado que no sabía la profundidad, pero debido a su experiencia en estos casos, y dada la magnitud 6.8, debiera demorarse aproximadamente seis días en caso de que llegara a Chile. Hay que atender que a esta altura él sabe cuándo, de las tres posibilidades en su teoría de migración sísmica, Chile es uno de los países, entre dos más. Sin embargo, él creía que sí iba a ser Chile el país premiado en esta ocasión. Y lo veía que era entre la quinta región y la región de Oji. ¿Cierto? Para el lado arrancado. Claro que sí. Y él hablaba siempre de un movimiento que estaría en torno a los seis grados. Yo no sé si Haroldo ya está al teléfono con nosotros. Desde Brasil lo estamos terminando de contactar. Sin embargo, da la sensación de que a partir de seis días más podríamos tener un movimiento en torno a los seis grados. Hablamos de la quinta y sexta región y ya está Haroldo específicamente con nosotros. Haroldo, buenos días. Haroldo, amigo mío, ¿cómo está? Hola, buenos días. Una vez más, un gusto hablar en Mañaneros. Maestro. ¿Cuál es lo que pasa si tiene este bueno marginal? Y una vez más, felicitaciones para todas las personas que pueden, obviamente, estar absolutamente prevenidas. Gracias a tu informe es que cada vez que va a haber uno sobre cinco, y así ha sido desde el día último que estuviste en nuestro país, tú nos llamas, nos avisas y nosotros, obviamente, prestamos este medio masivo para avisar a las personas. Y fue tal cual, como lo dijo, en el plazo mismo. Haroldo, ayer un 5.5 movió el piso en el norte del país, tú lo habías dicho, eso tenía relación con la isla Sandwich. ¿Esa comunicación entre la isla Sandwich y el norte ya está ok? ¿No va a venir otro para el norte? No, lo que pasó fue que este temblor acabó activando una seguilidad de microcimos en Cuyas. Y esto debe seguir un rato más, una hioya que estaba sencilla, cada temblor que pasa cercano al 5.7, 5.8, acaba haciendo que como se tiemble, y es lo que está pasando al norte. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. O sea, claramente, esto activó, digamos, una nueva formación sísmica que va a seguir sintiéndose en los próximos días. Micro temblores, nada más. Pero lo importante, que es notable lo que estamos haciendo de alguna u otra manera, a mí nunca me deja de sorprender, que es avisar con horas, por ejemplo, que algo va a ocurrir, y finalmente es tal cual como sucede. Amigos míos, me gustaría, por favor, para todas aquellas personas que se vienen sumando a nuestra sintonía, que me repasen el sentido de qué es lo que va a suceder con respecto al sismo de 6.8 que ocurrió en Panamá. Bueno, explícame bien esto de los 6 días, bueno, ya serían 5 días. Va a partir sintiéndose las primeras reflejos en Chile dentro de 5 días más, o en 5 días más puede llegar el temblor producto de este fuerte sismo en Panamá de un solo sopetón. Bueno, en todo eso es posible, corregirán para 6.5, que es bueno, pero la profundidad no corregirán, y esto se genera posibilidad para algunos países de la Centroamérica, que por la política no hablo acá, y posible Venezuela. Y uno de los puntos es el región central sur de nuestro continente, que sería entre Chile, cercanías de Argentina, pero lo más probable centro-sur de Chile. O sea, vale decir que, como no tiene la profundidad, no puede ser absolutamente certero la cantidad de días o tiempo que se va a demorar. O sea, él tiene un plazo, tiene un cierto marco, según yo siempre he entendido, por la magnitud. Sin embargo, quien el otro factor, quien le avisa, o sea, digamos tiene el minutero, o tiene el horario, pero no tiene el minutero del reloj, que esa es la profundidad. Pero como no fue corregido, sigue apareciendo como 10 kilómetros de profundidad, que como bien lo decía Felipe ayer, eso lo colocan cuando no se sabe. O ya a esta altura, quizás cuando ya no quieran informarlo más, es que él no puede con precisión decir si es que Chile finalmente va a llegar a través de los primeros reflejos, o un solo golpe sísmico de importancia, por supuesto, en la zona centro-sur de nuestro país. Este símbolo que estaría por llegar en los próximos seis días, que tú anuncias, Haroldo, de qué magnitud más o menos sería parecida a la de Panamá, o de más baja magnitud. En caso de... En caso de que llegase. No, estamos hablando de la misma similitud, ¿sí? Pero hay muchas variables. Entonces, para eso, al principio, estamos hablando de algo como... vamos a hablar de seis grados, para no hablar de la magnitud. ¿Está bien? Está bien. O sea, de seis grados sería entonces, para no hablar... En ese orden. Y, Haroldo, haciendo un poquito torcida la pregunta que te hacía Salfate, pongámonos... Quiero ser bien pensado, y le quiero creer al gobierno panameño, y resulta que efectivamente el terremoto de 6.8 fue a 10 kilómetros de profundidad a su hipocentro. Supongamos que es verdad ese dato. ¿Qué te arroja, con esa variable de 10 kilómetros de profundidad, la magnitud eventual del sismo que podría ocurrir acá en Chile? ¿Se mantiene en seis grados? No, si esta profundidad, si tuviera un fondo de verdad, sería para regiones como Egipto, Colombia, Venezuela, serían cercanías de kilómetros, remite a México, países de Centroamérica, especial cercanías de propia Costa Rica, ese, abajo de 30 kilómetros de profundidad, sería al sur de Perú, abajo de 30 kilómetros, ya serían regiones como Valparaíso, Coquimbo, Araucanía, hasta Araucanía. Ahí está la tabla. Coquimbo y Araucanía. O sea, digamos la diferencia, saber la profundidad, digamos, es crucial. O sea, claro. Porque ahí está la diferencia entre Venezuela y Arica. Porque por eso te digo, o sea, si es que efectivamente, como decía Felipe, fueran los 10 kilómetros de profundidad, sería en la cercanía de Panamá, no más. No migraría hacia nuestro país. Por supuesto. Claro, ahora, ojo, muchas personas han preguntado en distintas ocasiones que cuando se desrefiere que son 10 kilómetros de profundidad, no significa que la verdadera profundidad vaya a ser cerquita, o sea, puede ser 140 kilómetros de profundidad. O sea, 10 kilómetros que no saben y ya está. No significa que sea cercana a la superficie, pero no lo saben con esa actitud. Es que sencillamente no lo colocaron. Claro, Aroldo, luego de este 6.8 en Panamá, han habido otros movimientos en ciertas latitudes que dibujen algún trazo que indique que va a llegar finalmente este movimiento en nuestro país. Por favor, no me respondas. Porque no, datos. Dímonos todos a la vuelta a esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Le preguntamos, Aroldo, antes de irnos a la pausa comercial, si es que luego del 6.8 de Panamá, que debiera tener un reflejo en nuestro país, sobre todo en la zona centro-sur, han habido otros movimientos que dibujen un trazo que indique que eso se va a cumplir. Aroldo. Bueno, así que pasa un temblor, como fue de Panamá, como ha pasado en las otras partes, se generan siempre pequeños temblores que se van a otras partes por la teoría de las migraciones cívicas. Que sugiere que hay una tercera onda, o ola. Antes se decía algo sobre ondas P, ondas S. Y hoy tenemos una duda, si hay una otra cosa que puede generar. Y estas otras olas serían los reflexos que se darían en todo el continente. El caso de ahora, entonces tenemos posibilidad de microtemblores 4.7, 4.8, en todo el territorio chileno, y más importante sería la parte central. Perdón, ¿entendí bien esos microtemblores serían a lo largo de todo el territorio chileno? ¿No necesariamente en el norte de nuestro país? El norte es la actividad que se está pasando desde el 1 de abril. Y esto, cada temblor que hay de media intensidad, se generan réplicas, así puede decir. Lo que pasa es que como hubo ese temblor fuerte en Panamá, entonces estamos aguardando o una confirmación de profundidad para poder decir con seguridad que va a pasar algo en centro de Chile, o entonces se generarán una tensión para los tres puntos que serían norte de Colombia, México, y sí, por qué no decir, sillón central de Chile. Vale decir que el gran terremoto que hubo hace algunos días, semanas, en realidad, en nuestro país, va a generar una serie de actividades sísmicas ahí y que es lo lógico, ¿no? Eso lo sabemos incluso del terremoto del año 2010. Sin embargo, hay que decir que el último temblor que hubo en la isla Sandwich activó uno por sobre la norma, sobre 5, que fue lo que terminó ocurriendo, corregido 5-5. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras, por otro lado, no se sabe la profundidad exacta del terremoto, el gran sismo que hubo en Panamá, es donde nos salimos también de la norma, y esta vez en la zona centro-sur de nuestro país, en los próximos 5 días, hay que empezar el cálculo para ver si nos afecta a nosotros y cuál sería finalmente su intensidad, que podría ser de 6, o yo un poco más. Si no, este sismo emigraría hacia Colombia o México. ¿Por qué no lo sabemos con tanta rigurosidad o idea? ¿Por qué no ha sido anunciada la profundidad del sismo de Panamá? Ahora, amigo mío, fíjense que algo que nos llamó profundamente la atención y que no nos dejó de colocar contentos, es que el tremendo geofísico que monitorea los tsunamis desde Hawái, de alguna manera ya reconocía, y obviamente salió en periódicos nacionales, de que decía que parece, todo parece indicar, decía él, que cuando tiembla en algún lugar del mundo, parece que esto se refleja de una u otra forma en los siguientes días, en otro punto del planeta, que eso es lo que tú vienes diciendo hace mucho tiempo. De hecho, él termina diciendo que él piensa que eso lo pueden ver a partir del último terremoto que hubo en Chile, que eso generó una gran cantidad de sismos en Centroamérica y otras partes del planeta. ¿Qué opinión te ves al respecto, Haroldo? Bueno, mi opinión es ya publicada en 2012, que esto es fatídico, que solo nos enjerga a quienes que están, sostiene ojos para los libros, que aquellos que siguen repitiendo lo que leen, que no tiene coraje de ir adelante del que estudia la escuela, usar el cerebro, que es la máquina más importante que el hombre tiene de cuando empezó a caminar en la tierra. Haroldo, ¿qué crees tú que le falta a tu teoría para hacerla completamente exacta y precisa? Me faltaría ser un estadounidense, ahí ya estaría completo. Pero como soy brasileño, tengo que seguir acertando, y conto con la... No lo entendí, no está bien. Así es, amigo. No tengo esta palabra. ¿Qué es lo que me falta? Si fuera americano... Exacto, bueno, yo creo que... Si fuera americano, si fuera gringo me creería. Me dice que me falta ser gringo, porque me vea que le enseñe... Claro, pero vos soy brasileño, digamos, se duda de su condición, digamos, de generador de esta... Y su profesión. Por supuesto, claro. Porque él no es sismólogo. Claro. Hasta lo que yo entiendo, Haroldo, tú eres publicista, ¿no? No, no, yo soy lingüista, soy estudiante de letras, soy estudiante de ingeniería, soy alumno especial, invitado por la Universidad de Brasilia. ¿Por qué? Porque tengo una teoría. Es una teoría, como todo lo que está escrito en los libros, todo son teorías, no hay verdad absoluta. Lo que estoy intentando hacer es defender mi teoría. Ahora, a todas luces, digamos, una teoría que valdría harto la pena tener en cuenta, porque harto que resulta. Amigos míos, todo esto, nuestra comunicación, envío en directo con Haroldo Maciel, porque él nos avisó ayer que iba a venir un nuevo fuerte temblor en el norte de nuestro país. Con horas, lo dijo. No, para pasado mañana. Lo dijo y ocurrió. No solo eso, a partir del sismo que hubo en Panamá, 6,8, hay que estar atentos porque los próximos cinco días podrían comenzar a llegar sus efectos en la zona centro-sur de nuestro país. Por eso, amigo mío, quiero decir, Haroldo Maciel, una vez más, tremendamente, muy agradecido, un gran abrazo, y estamos comunicándonos para los próximos días, ¿ok? Gracias, un saludo a todos de mañanero. Chao, chao. Gracias, Haroldo. Gracias, un saludo gigante. Chao, chao. Nos vemos, le podríamos preguntar a Haroldo sobre el siguiente tema, pero a ver, ¿en nuestro país se discrimina por el apellido? Si eres vial o vidal, si eres falsa, si eres soto, si eres la raíz, supercaso, bueno, si tú sientes que te discriminan por el colegio, o por el barrio donde vives, o por el lugar donde vas de vacaciones, es porque vivimos en un país clasista, rivista y ciútico. Tenemos un tremendo invitado, pero antes, vamos a una nota hoy. Miller, Rizopatrón, Errazuriz, Soto, Pérez, González. ¿Nota usted alguna diferencia? ¿Son solo apellidos o esconden algo más? Es que al parecer, para los chilenos, el apellido puede determinar una serie de características. ¿Discriminamos los chilenos solo por el hecho de tener un apellido distinto? ¿Y la gente discrimina por el color, el apellido? Sí, a veces sí. Es como un mapuche, póngalo usted. Siempre hablan que esto, que lo otro, no, si discriminamos todo. De hecho, han hablado del tema de los doctores, porque los discriminan por apellido y influyen en general. En distintas reuniones sociales, a quien invito, siempre tiene que ser de nombre. Muchas veces, llevar uno u otro apellido en Chile puede generar ventajas y desventajas relacionadas con el clasismo. ¿Por qué se generan estas diferencias? El surgimiento de sectores medios, lo que hace es, por un lado, promover un cierto arribismo, o la posibilidad de que yo pueda llegar a ser como el otro, pero, por otro lado, hace que los sectores oligárquicos, los sectores aristocráticos, le tuvieran un desprecio a estos sectores medios y le llamaran ciúticos. Tratan de ser como nosotros, pero no son iguales a nosotros. Precisamente en esta palabra se inspiró el periodista Oscar Contardo para escribir una crónica sobre el arribismo, abajismo y la vida social de Chile. El texto describe cómo el chileno es capaz de clasificar a una persona solo por su apellido. Y es más, se respalda en un estudio realizado por la Universidad de Chile que concluyó que un apellido porta información suficiente para ubicar jerárquicamente a quien lo lleva solo a partir de ese dato. Es decir, para un chileno el apellido marca dos universos separados. El clasismo existe, uno normalmente lo atribuye a el sector dominante, a la clase dominante respecto de los otros, del desprecio de los otros. Pero también hay un cierto clasismo que yo llamaría positivo, que consiste en la afirmación de mi clase contra aquel que está arriba de mí. Pero no solo el apellido es factor, sino que según narra Contardo, cosas tan ambiguas como el colegio, la dirección y hasta el número de teléfono juegan un rol a la hora de presentarse, sobre todo para buscar un trabajo. Está ligado al apellido, a lo social, a veces a la posición económica, pero también tiende a ser autónomo. Y muchas veces hay, digamos, o discriminación o arribismo cultural que no se expresa estrictamente en el término de los apellidos o en términos, digamos, económicos. Por ejemplo, el culto inculto, el roto ignorante. Por ejemplo, la concepción de este es un roto ignorante mezcla las dos cosas. ¿Son el apellido, el colegio o el barrio suficientes para determinar la clase, personalidad o estilo de una persona? Al parecer, en Chile lo son. ¿Somos clasistas y discriminadores los chilenos? ¡Nos caen las trampas de la Julia! Tenemos un tremendo invitado. Está teniéndoles Oscar Contardo, periodista, autor del libro Ciutico, Rivismo, Abajismo y Vida Social en Chile. Oscar, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Por qué le dices cómo te va? ¿Por qué para el dedo para hablarle? Por invitarme a hacer esta retro promoción. Sí. Muy bien, porque Ciutico, esta es la décima edición de Ciutico y la primera en Planeta. Oye, hay muchas cosas interesantes del libro, pero vamos a partir con el tema que estamos hablando respecto a... En Chile, ¿es todavía importante el apellido que tú tienes, el colegio que vas, el lugar donde vas de vacaciones? Yo creo que recién ahora se está tratando el tema como un tema, no como una trivialidad y como un asunto menor, como del que hacer bromas, sino como un asunto político... Real, completo. Se hace un análisis más profundo del fenómeno. Que nos impide un poco llegar a la modernidad por fin en este país. Porque no, todas estas ideas tienen que ver con progreso, con modernidad y con igualdad de oportunidades. Oscar, pero por ejemplo, el apellido sigue pesando a la hora de pedir trabajo, a la hora de relacionarte... Sigue, y no es un asunto que funcione tampoco, como mucha gente lo piensa, en un sentido solamente. Pasa que a mucha gente le gusta, por ejemplo, a la hora de ser atendida por, en algún lugar, en algún banco, muchos clientes prefieren que los atienda alguien que les parece... ¿Cuico? Claro. Con un apellido más elegante. Y por eso hay gente que se pone... Y la discriminación funciona a lo largo de todo el mundo. Y hay gente que se pone apellidos conjuntos cuando no son apellidos conjuntos. Pero de brocha gorda es como llegar a una zapateresa. Pelemos. ¿Cuál es? Pelemos, 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 pelemos. Es un asunto muy... Es un asunto muy enraizado, como es la cultura de nosotros. Ya, pero vamos a hacer algo. Porque este ser de apellidos que a los chilenos nos parecen elegantes, funciona solamente aquí. Oscar, vamos a seguir hablando respecto a esto. Vamos a hablar acerca de aquellos que tienen apellidos compuestos, que no son compuestos. La pura cara es cuica. Y Oscar nos va a analizar para saber quién de aquí es cuico, bajista, arribista y siútico. A la vuelta, esta pausa. Vamos a ver. ¡Salfate, torreado! Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso. ¡Cuico todo acá! Estamos analizando el libro de Oscar Montardo, por supuesto, estos siúticos, cuico, arribistas. En Chile todavía es un país que importa. ¡Salfate! Unas botitas de coñac. Pero, ¿cómo hasta ahora? Yo digo, nomás, el café. El café tatano. Oscar, ¿esto sería cuico o flight, directamente? No, eso es un poquito ridículo. No, entonces... Siempre lo ha sido. ¿Qué es el siútico, Oscar? El espíritu de los siúticos, la palabra siútico es un chilenismo. No existe en ninguna otra parte y es muy difícil explicarle a alguien que es siútico, porque puede ser cursi, es arribista, es como el engendro que nosotros tenemos en la cabeza para denominar a alguien que trata de arribar y que nos parece que es muy ridículo. ¿El siútico, por ejemplo, dice teatro en vez de ir al cine? ¿O dice follero en vez de decir falda? De partida dice teatro, no teatro. Claro. Vemos al teatro. Esas son palabras que se llaman técnicamente sociolectos, que funcionan en muchas sociedades, que son como distinciones de clase o de grupo. Entonces, hay gente que, yo creo que hasta hace dos generaciones, en cierto círculo decir cines resultaba feo. Ordinario. En serio. La vulgar. Más allá de las palabras, porque vamos a hacer un análisis de... Pero eso es absolutamente arbitrario, porque es ridículo. Claro, porque se llama cine de verdad. Porque se llama cine. Sí, es ridículo más bien. Como el teatro. Claro. Como el teatro Salfate. Se llama cine. Ahora, pero estábamos hablando respecto a los apellidos. Como en Chile todavía existe una cierta discriminación por los apellidos, hay gente que utiliza y hace como apellidos compuestos cuando en realidad no son compuestos. Como por el caso de un ex... ¿Como quién? Como un ex ministro, como el ex ministro Pérez Maquena. Al principio se hacía que era Pérez Maquena. Así con guión. Claro. Y después para acercarlo a la gente, Pérez. Ministro Pérez nomás. El conductor de Noticias Ocho entero, eh... Eduardo Cruz Johnson. Claro, ese apellido es el de su mamá Johnson y el de su papá es Cruz. Y él se llama Eduardo Cruz Johnson. Yo no podría juzgar la intención que tienen esas personas al usar una firma en particular. Ah, pero te estáis riendo. Pero claro que... Ridículo, ridículo. En un país como este funciona eso. Claro, porque yo te aseguro que si fuera Cruz Soto no se llamaría Cruz Soto. Claro. Se busca el apellido que te da como una connotación un poquito más allá. Y ahí se junta porque es cosa de esto. Es un bonus traga. Ellos lo hacen porque finalmente cuando se va a pedir trabajo, Oscar, según tu investigación, todavía los jefes se fijan en los apellidos de las personas. Todavía, por ejemplo, un Larraín de la familia Los 800 pesa más que uno de los niños. Claro, hay filtros que son... ¿Como en mi marido? Que son muchos. De los 800. ¿La familia de los 800? ¿Los Larraín? Sí, púbícate. Oye, nunca tú has visto clase de historia. Esas son legendas. ¡Julia, por favor! ¡Ya, pero es Pablo Muñoz! ¡No, es el marido! ¿De qué está hablando? Comunicemos que la gente también entienda, pues, Julián. Pesa el nombre, pesa la apariencia, pesa el colegio. Pesa el colegio. De hecho, uno de los temas actuales es eso. O sea, que en Chile todavía la gente se identifique por los colegios. Pero si es que alguien no corresponde a cierta élite social y logra optar por un colegio, cierto, de alta alcurnia, igual le suma, aunque no le corresponda, ponte tú. Por ejemplo, en algún momento se ganó la lotería. Tiene lucas, se mete ahí, lo aceptan. Yo creo que no es tan fácil. No es tan fácil. O sea, es como un infiltrado. O sea, la plata puede ser un factor, pero no es solamente la plata. O sea, hay ejemplo. La selección de los colegios no es... O sea, uno no puede poner ahí, mira, yo pago tantos impuestos. Así que... Pero en el fondo, entonces ya, va el tema del apellido, pero también hoy día pesa el tema del colegio. Por ejemplo, el caso... Siempre ha pesado. ¿Siempre ha pesado? Sí. O sea, no es lo mismo salir de un colegio, de un liceo común y correcto, no es lo mismo. O sea, un colegio particular... Siempre ha pesado. O sea, el hecho que en muchos currículum todavía la gente anote el colegio, ¿significa eso? Sí. Significa que la universidad pesa un poco menos. Claro. Si es que es un colegio, es el colegio adecuado. ¿Y por qué son los contactos que uno puede hacer por las redes...? Porque son redes familiares. Porque finalmente el optar a un colegio significa en Chile, o educarse en un colegio significa en Chile, pertenecer a un segmento, pertenecer a una familia... A pesar de que no aprendáis ni una cuestión en ese colegio. O sea, no pagáis por la educación, pagáis por los contactos. Claro, que ese es un gran debate político actual. Oye, ¿y qué pregunta, por ejemplo, si es que uno opta por una universidad privada en vez de las públicas, que uno diría que tienen mejor, digamos, prestigio, digamos, en términos de tradición, ¿la privada pesa más? Es que ahí ya no. Eso ya es distinto. Yo creo que hasta el colegio, porque hasta el colegio pesa el asunto de la pertenencia a un segmento social. Perfecto. En la universidad ya eso se diluye. Porque hay méritos de por medio. Sí, porque hay un... Ya son según tus méritos o tus capacidades individuales. O sea, pero ya peleemos. Pero hay universidad escota mil. Ah, claramente, sí. Y ahí se mantiene la idea del colegio. Pero yo creo que ahí va a pesar siempre más, al momento del currículum, el colegio que esa universidad. ¿Cuáles son los colegios de Chile? Yo creo que... El de la Julia. ¡Uy! ¡La Julia! ¡Egresada! ¡Eh, grande Oscar! ¿A qué colegio fuiste tú? A mí yo no fui, yo me mandaron. A mí me mandaron. Bueno, ese es el punto. Ahí, por ejemplo, ese es el punto. ¿Tú le dijiste a una universidad? ¿Sabes por qué me mandaron a ese colegio? ¿Por qué? Porque quedan frente a la casa. ¡Ah, sí! ¡No! Pero espérate, ¿para qué estamos con cosas? Pero a ese colegio no aceptan, si cualquiera viviera frente a ese colegio, no aceptan a cualquiera. ¡Claro! No creo. Yo creo que sí. ¿Cómo aceptaron a la escuela? Espérate, porque si el... ¿Quién tengo que ver yo? Porque tú ibas tan en el mismo momento. A ver, si el hijo de la persona que trabaja en la casa, el hijo de la nana, vive ahí mismo en la casa, te apuesto que esa persona no, entre el colegio era Julia. No, porque ni siquiera hay que irse al ejemplo tan extremo. ¡Ah! Pero... Pero tú crees. Pero es que no es... El punto es que cuando aceptan a alguien, tiene que tener alguna relación, son cupos pequeños, ¿me entendís? No es llegar y golpear la puerta y decir, yo pago tanto. ¡Claro! A ver, a ti. No es que funcione tan... Es decir, tú no. Tú no vas, tú no vas, tú no vas. Le quiero votar a la Julia, le quiero votar a la Julia, si a ella le ha favorecido, o tú sientes que está favorecido tu apellido en tu carrera en televisión. No, pero te puedo decir algo que yo nunca he entendido porque creen que Vial es Cuico. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Y a ver por qué me hiciste presentar la nada a mí? No, porque tú querías presentar la nada para molestarme. Pero yo en serio que no entiendo por qué creen que es Cuico. Además, que si hubieran conocido a mi padre, se darían cuenta que no tiene nada de Cuico. Joder, yo puedo dar fe... ¿Y tú conocías otro Vial que es menos Cuico que todo? Pero es Cuico. ¡Ay! ¡Listo! ¡Se acabó! Que sea medio hippie, si no viene, si no viene, o sea, Cuico. Sí, pero es que son cosas que no dependen. Si yo acepto a la gente, ¿cómo viene? ¡Oh, pero... Claro, claro, claro! No importa, Julio. Yo también acepto. Te queremos Cuico. Te queremos. Sí, y es parte del... Dile lo que dijiste, que yo de aquí era la más flyste de todo y ahora me decís que soy la más Cuica. Y Salfate en comerciales dijo, no, yo soy abajista. Entonces Óscar lo mira y le dice, perdona, para ser abajista hay que ser Cuico. Perdóname. Lo que pasa es que estoy en un estrato bajo y yo ya subí, me fui al sol. Tú miras de Zócalo, claro. Yo ya sería un extraterrestre. No, tú no eres de estrato bajo, tú eres de la amplia clase media chilena. Sí, como Chico. ¿Cómo tendríamos que ser nosotros? Sí, somos todos clase media. Somos lo mismo, somos distintos por los apellidos que tenemos, por nuestra carrera, por nuestra familia. Es que yo creo que cuando se... Entra en el ámbito como de la masa, de la masificación, pierde un poco sentido eso. Yo creo que en el ámbito de la televisión hay otros códigos que no tienen que ver tanto con el apellido sino que con la apariencia. Con cumplir un requisito de apariencia para aparecer en televisión y a lo que la audiencia espera que aparezca en televisión y qué sé yo. ¿O sea, lo que quiere decir que no hay nadie que sea Cuico, que trabaje en televisión? No, yo creo que esos códigos se... O sea, si ustedes, como personas que aparecen en televisión abierta, empiezan a utilizar esos códigos y a discriminar de una determinada manera o a comportarse como si estuvieran en el té de una casa bien, sería como ridículo. Claro. Como el té que organizas tú con tus compañeras del BMI. Bueno, pero... Yo quiero decir algo, lo de Vidal con Vial. Por ejemplo. Porque estamos acá hablando respecto a lo que le preguntaba Eduardo a la Julia, respecto al tema Vial, que si... Y yo puedo dar fe porque yo tengo un apellido que tiene una letra de diferencia y que es un mundo de diferencia. O sea, si uno hace el análisis y el apellido es una pequeña letra. Hay un problema de vialidad. Una cosa pero ten. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo he sido... Porque te... Hola, ¿qué tal? Felipe Vidal. Hola, ¿qué tal? Tú eres de los Vial de... Y el caballero empieza porque seguramente tiene que... No sé, pues conocerá a los Vial de Rancada o a los Vial... Dicho, por eso te está hablando. Tú eres de los Vial de... Y le digo, no, 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 no. No sé... No, no. Yo soy Vidal. Ah... Ames. Y a ver, no más llegó la conversa. Porque no... Porque él... Porque él... No te conozco. Que seguramente no curraba la raíz. No, pero Oscar... Tenía ciertos vínculos con los Vial. Con los Vial... Con Francisco Vidal, la Jimena Vidal... Y Arturo Vidal. Y ni un Vial más. Conocido, digo, ¿no? A mí también me ha pasado. ¿Qué? Me preguntan... Tú eres algo de este empresario... No, 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 del otro. El dueño de muchos... Muchos cerdos. Misionero es algo de... Y yo así no... Ah, es como el de los Vial Pobre. No importa, pero eres Vial igual. Pero imagínate que... Es una discriminación en los estratos más altos. Es uno de los más cuicos que se discriminan entre sí. Bueno, ahí está la aclaración de nuestra amiga Pobre. Pero antes, amigo amigo, me gustaría recordarle lo siguiente. La moringa ancestral, la del elefantito, regula tu digestión, hipertensión, depresión, sistema nervioso y previene la formación de radicales libres. Encuentra la farmacia Valle de Vida en San Francisco, número 10, a Pasos de la Alameda. O también la puedes solicitar para todo Chile al teléfono 2639-1139. Mónica ancestral, la del elefantito, adquiérela antes que se agote. Y lo más importante, no acepte imitaciones porque las demás no son moringa de la India. Así que fuerte el aplauso. Oye, Oscar, nos hemos estado riendo ya de situaciones que son de la paribial, cotidiana, la parte fría del sistema de la discriminación. Pero hay un drama que todas estas situaciones esconden, que es, por ejemplo, cuando la gente empieza a renegar de su origen o de dónde vive. Gente que vive en A, B o C barrio o población o lugar, dice, lo niega y pone una dirección de una tía que vive en un lugar de más clase media o más clase alta para poder no ser discriminado, para evitar ser discriminado. O sea, que no lo miren en menos, pero... No, de hecho, en currículum mucha gente tiene que mentir. Después de que escribí el libro, me escribió mucha gente y un par de personas que vivían fuera de Chile. Y uno de ellos, recuerdo muy bien, que me contó que trabajaba como en hotelería y que vivía en Estados Unidos ahora. Perfecto. Me dijo, leí tu libro, te felicito, bla, bla, bla. Cuando yo trabajaba en Santiago, una vez quise ascender y una compañera de trabajo me recomendó que en la postulación pusiera otra dirección. Yo había puesto mi dirección y pusiera otra dirección. Ese pequeño gesto que en el fondo no es como, se lo está diciendo una amiga, o sea, alguien que te está recomendando algo. Para ayudarte. Para ayudarte. Y significa una forma de vida, finalmente. O sea, las personas que nos dicen un currículo se fijan en tres cosas. Apellido, colegio, ¿dónde vive? Por ejemplo, el triángulo perfecto para hacerse una simopsis de la gente. El triángulo perfecto, claro. Y cuando se acceden a un tipo, yo creo que hay un tipo de trabajo donde eso es más fuerte. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles? Yo supongo que los que tienen que ver con... Apariencia. Sí, una cosa es eso. No, no. Yo creo que hay un ámbito como entre abogados, oficinas de abogados, ciertos ámbitos gerenciales. Sí, tú vas a tener relaciones comerciales con el gerente o cosas así. De inversiones. Yo creo que en el ámbito como comunicaciones va el asunto de la apariencia más bien, o redes. Pero ¿sabes que suena como un poco ridículo que en el 2014 todavía siga pesando eso que uno se ríe de que era más popular en los 80 quizá en nuestro país? De que todavía se seccione a partir de tu apariencia, a partir de tu apellido, de tu colegio, de dónde vas de vacaciones. Porque no es lo mismo ir de vacaciones a Cachagua que ir de vacaciones a otro sector. Claro. Entonces, es como, pareciera ridículo, pero lamentablemente sí. Lo que pasa es que yo soy de Cartagena. En tu momento de la sociedad moderna ese asunto funciona así. Hay como símbolos de estatus y cosas de distinción. Pero yo creo que en el caso chileno el asunto es más fuerte y de alguna manera afecta la convivencia y afecta asuntos que tienen que ver con políticas públicas en general. Y eso es lo más grave. Porque, no sé, en todas partes hay un balneario que es elegante. Claro, en todos los países existen. O barrios que son más elegantes, pero acá la segregación y la desigualdad es tan acentuada que el tema se transforma en un asunto que impide de alguna manera el progreso, que impide una convivencia social más civilizada. Oscar, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta mañana aquí en Mañanero. Un millón de gracias, todo el éxito del mundo con suerte en tu libro, que va en la edición número 10. Somos muy buenos para ver en Chile. ¿Cómo sería Salfate? ¿Qué sería? ¿Rápido? ¿Rápido? No sé. No sé, lo miras conmigo. No te aguanto. No me digas como un extraterrestre. Muy bien. Gracias, Oscar. Pero vamos a pasar a otro tema cuando son las 11.41. Porque hay muchas mujeres, no soy yo la única que le está pasando lo mismo. Se nos está cayendo muchísimo el pelo. ¿Producto de qué es esto? ¿A qué se debe? ¿A una mala alimentación? ¿A la cantidad de productos que utilizamos diariamente en nuestro cabello? Todos los detalles en la siguiente nota. ¿Ha leído detrás de su etiqueta cuando compra su champú? ¿O sabe de qué están hechas las tinturas que se ponen en el pelo? ¿Ha investigado qué tan dañinas pueden ser las planchas de cerámica? ¿O qué tan posible es que todos estos productos le causen calvicie? La verdad es que este podría ser un mal del cual ninguna estaría exenta, pues todos estos productos podrían causar pérdida de pelo en las mujeres. Esto bien lo sabe Paula Osorio, quien ha sufrido por la pérdida excesiva de cabello. Mira, es complicado porque cuando uno es mujer el tema de la vanidad, la estética siempre es importante. Con mujeres es complicado porque aparte te estás bañando y terminas en la ducha, yo me lo cepillo en la ducha. Yo no me peino en pelo en seco, pues lo mismo porque boto demasiado pelo. El uso en demasía o inadecuado de productos químicos podría hacernos pasar por malos ratos con nuestro cuero cabelludo. Es por eso que hay que elegir bien los productos que se usan e investigar sus defectos adversos. En el caso de las tinturas de pelo, por ejemplo, lo ideal es esperar seis semanas para volver a repasarse el color o cambiarlo. De lo contrario, se le podría comenzar a caer el cabello más de la cuenta. Hay causas externas, como dices tú muy bien, y causas internas. Las causas externas básicamente se ven al uso excesivo de permanentes o alisados, por ejemplo, planchados de pelo. El uso de químicos básicamente en la zona y la excesiva que se posiciona al sol. Es un factor bastante importante. Otras causas de la caída del pelo pueden suceder por la mala alimentación y la falta de vitaminas en el cuerpo. Lo normal es que se caigan alrededor de 100 pelos por día, pero comer mal podría hacer que este número aumente. Esto sería aún peor si le sumamos tinturas, planchas de pelo y champús poco naturales. ¿Cómo podemos prevenir esto o detenerlo a tiempo? Ver antecedentes familiares, si es que hay o no dentro de las mujeres, o el papá, o el abuelo, por ejemplo. Y ver bien la parte de sus reglas, ver bien todo su perfil hormonal, por ejemplo, claridad. Así que ya sabe, si no quiere que se le caigan más de 100 pelos al día, que es lo común, procure no abusar de productos tóxicos que dañen su raíz y la debiliten. Es el tremendo drama que viven cientos de mujeres, que por estrés, por los productos que utilizan para la tintura, por problemas alimenticios, problemas hormonales, en el caso, por ejemplo, de las embarazadas. Cuando se tiene la guagua, cuando uno tiene la guagua, después se le empieza a caer una cantidad de pelos. Y eso es calcificación, es un cuadro complejo en realidad que se les da. Ahora para las mujeres es un poquito más terrible para los hombres, porque es como parte característica de su presentación, es como tener los dientes impecables. Sí, yo creo que también, yo estoy contigo, Salfate, yo creo que es más complejo, pero también la tecnología ha ido avanzando. Incluso ahora hay una especie de casco que te ponen con una luz, y que te lo ponen todos los días, cierto ratito, que en algunas peluquerías ya está, y eso hace que se active todos los películos y detenga la caída del pelo y aparezca un nuevo pelo. Pero lo importante para todas las mujeres que nos están viendo, en el minuto que te levantes en la mañana y veas que la almohada te queda con mucho pelo, o por ejemplo cuando te escobillas el pelo y la escobilla queda con demasiado pelo, es el minuto de consultar. En la lucha, la regía. La recomendación para las mujeres es que cada vez que se levantaban, como tú dices, que contaran, así literalmente, los pelos de la almohada, que los recogieran y vean si es que su número iba en aumento, según los meses. Y de ahí, obviamente, toman las precauciones del caso, hacerse un tratamiento. Ojo, otro consejo, otro consejo, ya es que tengo un pelo en el ojo hablando pelo. Se le está cayendo lo de la cabeza, pero le está saliendo entre el ojo, pobrecita. Es que tus pestañas son tan largas, sí, eso, son sus pestañitas, a ver. Ya, entonces... ¡Tiene un pelo en el ojo! ¡Tiene un pelo en el ojo que no se ve! ¡No sé si se le cae el pelo en el ojo que no se ve! ¡Tú viste la flecha, mi ojo! ¡Para que le salva, que curra, vos! ¡Tú viste la flecha! ¡No, no, no! ¡Me escopió la flecha! Bueno, otro consejo del seco, ya. ¡Pero loco, bueno! ¡Sin pada, sin pada! ¡Qué rojito! Ahí salió. ¡Oh, bueno! ¡Excelente! Estoy recuperada. Sí, ahora ya no tengo pelo. Consejos de la Julieta para la caída del pelo, atención, chiquilla. Ojo, entonces lo primero, si ves que tu almohada tiene muchos pelos que dejaste en la noche, atención, dos, efectivamente si la escolla de pelo queda con mucho pelo, ojo también es motivo ya para empezar a ir a un especialista, o por ejemplo, lo primero, utilizar un champú y acondicionador que sean suaves, que no tengan sodio, ni minerales, o bases de activos naturales. ¿Sodio? ¿El champú, mira? Sí, no, así tienes, muchas cosas. ¿Es mucho más caro eso que la gente al tiro no opte por aquellos productos? Es que de repente esos productos los puedes comprar en algunas tiendas más naturales. Ah, no están en todos lados. En algunos supermercados hay una línea que es más natural, es un poquito más cara, eso sí, pero cuando ya tienes un problema en el cabello y que van avances, sería bueno cambiar eso. Dos, las dietas. Las dietas son tremendamente importantes, la alimentación tiene mucha relación con la caída del cabello. El estrés. El estrés, yo creo, sobre todo. ¿A usted le pasó eso, no? Sí, claro, yo que hace, no, ve así, no más yo. Cuando le doy dietas, Julieta, es cuando la persona así como que ataca en una dieta para bajar de peso, ¡ah! ¡pum!, se le cae el pelo o el tipo de alimentación que consumen. El pelo se debilita, el pelo te cambia. Habrá un asunto de vitaminas también, que sirven para el pelo específicamente, uno en ciertos alimentos deja de tomar ciertas vitaminas y obviamente... O sea, el pelo te cambia y se nota cuando no estáis comiendo bien, cuando no estás durmiendo bien, el pelo se te pone más opaco. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Si dicen que el pelo de la mujer se pone más brillante cuando... Ahí, vitamina P. Sí. ¿Qué le puede ser que la falta de... No, no, de verdad. Puede ser que la falta de... Pueda generar estrés y por lo tanto que un buen sexo con su pareja mejore la calidad del pelo. Sí, siempre se dice. Si ya lo hace más brillante, quizá también lo hace más resistente, ¿o no? Conteste tú mismo con tu pelo. ¿Te pasa eso? Sí. ¡Pero, pero de otro lado! ¡Está brillante! ¡Ah, qué bien! ¡Para limpiarse los pies! ¡Ahí! ¿La mamá, ¿quién está el brillante? Sí, es largo, hasta acá. ¿Ah? ¿Está el espalda? ¿Cómo te cuidas tú, Julita? La gente te pregunta... Mira, yo voy a mostrar algo. Yo fui a donde mi Huyguito Guerra, que es el que me cuida el pelo la semana pasada. ¡Ah, pero el pelo eso es caro! Eso es caro. Es que a mí no me cobro. ¿Y ahí qué te hace Julito Guerra? ¿A lo mejor la gente en la casa puede cuidar algo? ¡Hugo! No, 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 por si... ¡Hugo, por cuida! No, pero, o sea, trato de cortarme las puntas más o menos seguido, las puntitas. Ya. Y tratar de ocupar un producto especial... ¿Masajeador o así como? No, 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 para el secado. Porque lo que pasa es que nosotros nos secan el pelo todos los días acá, en el canal. Entonces, mucho secador, mucha plancha puede... ¿Mucho calor? Claro, debilitar el pelo. ¿Cuántas veces hay que lavarse el pelo en la semana porque es una cosa que te caiga el agua? Nunca todos los días. ¿Hombre y mujer no? No. No, no, no. No, 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 claro. ¿Mal? Mal, mal. Saco la grasita que hoy. No, pues no, vamos a hacer una cosa, mira, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a ir a buscar a expertos para que nos den los detalles de cómo cuidarse el pelo para que no se le caiga más y, por supuesto, para que tenga el pelo brillante una preocupación de serfate. Vamos a volver. Eh, mueve la peluquera. Una pausa y ya volvemos. La gente se le está cayendo el pelo a la mujer y cómo evitar este problema. Estábamos revisando algunos consejos con la Julita y tenemos un experto. El maeto salfate tiene mucho que decir al respecto. Muy fácil, le he anotado algunas cosas acá, me gustaría que usted compartiera con todas sus amigas. De partida le quiero decir que tenga ojo con las dietas porque según mi apunte, la verdad, ojo con las dietas con el consumo de mucha comida chatarra. Hay que privilegiar las proteínas, vitaminas y, como decíamos hace un rato, no por nada, los minerales. Eso provoca, ¿cierto? El aceleramiento de la caída del cabello. Por otro lado, el estrés. De ahí que yo le decía que quizás a esta hora o en la noche, usted haga lo que el cuerpo pida. Lo que el cuerpo pida. Está cagado el doctor Amor, ¿ah? Lo que pasa es que el organismo se defiende del estrés y se manifiesta el peyugo y termina dejando algunos pelitos en la almohada, que es donde en la almohada deben estar otras cosas. Sí, ya hay un almohada. Esto puede tener problemas maritales, ¿ah? ¿Por qué? Sí, porque uno comienza a ver que en la rejilla de la ducha aumenta y aumenta el volumen de pelitos. Esto se tapa y uno termina de rodillas y en la tina sacando y avisando, oiga, mi hijita, ¡pegue la limpiada aquí! ¿Puesta cuándo? ¿Pero tú crees que uno lo hace, André? No, de no ser la mujer nunca se va a dar. No, lo hace sin querer. Lo que también hace sin querer es limpiar. Claro. Mira. Tenemos un contacto telefónico con el dermatólogo André Liman, pero antes Juan Andrés Zapate tiene un consejo para nosotros. ¿Pate, pero cómo las mujeres podemos prevenir la caída del pelo? Es más, mi caso personal, la semana pasada fue a la peluquería y efectivamente la pasita que le mandó un saludo no me dijo que se me estaba cayendo demasiado el pelo y me preguntó si estaba haciendo alguna dieta o algo me estaba sucediendo, por lo cual se me estaba cayendo el pelo. ¡Ay! ¿Qué está pasando? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos evitar la caída del pelo y por qué a las mujeres ahora se nos está cayendo tanto? Bueno, tenemos un contacto telefónico con un dermatólogo, el señor André Liman. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Doctor, la pregunta es ¿por qué a las mujeres ahora se nos está cayendo precisamente el pelo? Bueno, en realidad no es que ahora, siempre se cae el pelo. El pelo tiene un ciclo de crecimiento en el cual en los niños dura mucho más que en los adultos y por eso tienen la capacidad de tener el pelo más largo. Y a lo largo de los años cuando uno va creciendo, este ciclo se va cortando y este pelo que duraba por ejemplo antes de 5 años, ahora dura 3 años o quizás 2 años y se va cayendo. Pero doctor, ¿entonces esto es inevitable o hay algunos aspectos que aceleren este ciclo? Bueno, hay un componente genético. Hay mujeres que tienen mucho más pelo que otras y uno puede ayudarse con algunos elementos de medicamentos. ¿Algún tipo de elemento, perdón, elemento natural o son químicos, son medicamentos que necesitan copiar en la farmacia? Claro, se usan medicamentos que se aplican directamente en el cuero cabelludo y hay otros medicamentos que son atomados. Pero Andrés, ¿habría algo quizás que las mujeres podrían abandonar como hábito y eso ayudara a que no se les caiga tanto el cabello? Quizás están acelerando el proceso. Sí, de todas maneras, el peinar con mucha intensidad y traccionar mucho el pelo o dejarse moños muy apretados, por ejemplo, las uniformadas de las fuerzas armadas dejan los moños muy apretados para perder el pelo en la parte de adelante. Perfecto. Entonces, ¿habría que tener cuidado también con las dietas, doctor? Bueno, una alimentación sana siempre repercute en el pelo, entonces es muy importante tener una alimentación balanceada. ¿Y el lavado, el pelo, doctor? Ah, perdón. No, adelante. Bueno, el lavado y los champú en realidad repercuten poco en el tema de la caída del pelo. Ah, mire. Entonces, en todo caso, la recomendación no es lavarse el pelo todos los días, con un lavado dos o tres veces a la semana sería suficiente. Nada más, mira. Y eso reduce significativamente la caída del pelo, ¿no? Ahora, doctor... No, no repercute, no tiene relación con la caída del pelo. Doctor, también se dice, no sé si es mito, ¿verdad?, que cuando uno se escobilla el pelo con el pelo mojado, tiende a caerse más el pelo que cuando uno lo hace ya con el pelo más seco. ¿Es así? No tiene ninguna relación. O sea, está lo mismo cuando uno se escobilla el pelo. Claro, es que van a traccionarlo, no tiran mucho el pelo. Ya, pero eso me dijeron. Claro, te compro al tío. Una pregunta más, pero hay que preguntar de todo. Doctor, espérese, usted nos dice que no hay que lavarse el pelo todos los días, que hay que lavárselo tres veces a la semana, pero que eso no tiene relación con la caída del pelo, entonces, ¿con qué tiene relación? ¿Con qué tiene relación la caída del pelo? No, no, ¿con qué tiene relación? ¿Para qué no es necesario lavarse el pelo todos los días? Porque en realidad los champú tienen detergente y resecan el cuero cabelludo, entonces tampoco es necesario estar haciendo eso y basta solamente con esta frecuencia. ¿No existe algún champú que no tenga detergente y que tenga otra base para que haga espuma? Hay unos más naturales. Bueno, de hecho hay algunos jabones de líneas dermatológicas que tienen concentraciones más bajas y que permitirían usar con mayor frecuencia en personas que tienen esas costumbres. Doctor, en casos que son más dramáticos, yo he visto que se les pone, por ejemplo, un casco con una luz infrarroja, ¿eso les sirve realmente? Bueno, hay hartos tratamientos que estimulan a mejorar la circulación en el cuero cabelludo y estimulan también a que el folículo, que es la fábrica del pelo, saque más pelo y recuperarlo. Pero claro, sí, esa es una de las opciones terapéuticas. Doctor, pero ¿cuándo uno debe preocuparse? ¿Cuándo ve que hay mucho pelo en la almohada? Cuando hay un mechón, así que está. ¿Cuánto pelo tiene que haber para que uno diga, ¿sabes que esto dejó de ser normal? Porque a uno cuando tiene el almohada generalmente se le cae mucho el pelo. Pasaste a repulsar a la pelada. Pero todos los doctores dicen que es un periodo normal de hormona. Siempre se cae el pelo. Siempre uno no da pelo en la ducha o en la almohada y en realidad eso puede ser algo habitual. En realidad, ¿en qué elementos nos tenemos que fijar? Si, por ejemplo, la partidura se ve más grande, si la colita detrás de las mujeres está más delgada, si uno nota que el volumen ha disminuido, en esas cosas así como más evidencia de que la cantidad de pelo es menor, entonces nunca está más a hacer una consulta. ¿Y los champús que dicen Evita o Efecto Tardío en la Caída del Cabello ¿es verdad o es una cosa más bien comercial? No mucho en realidad, porque hay un montón de productos que son comerciales y que realmente no tienen medicamentos. Y no son cambios que tengan una demostración científica. ¿Entonces en el caso de los hombres tenemos que preocuparnos un poquito de la pelada franciscana o es más que nada adelante, en el parrón ahí donde se pierde el pelo? Claro, en el caso de los hombres la distribución es distinta y son las entradas adelante y claro, la zona del vértex que es la parte de atrás. Doctor, le quiero hacer una pregunta, porque estamos hablando de las mujeres, no sé por qué Eduardo de alguna manera insiste en hablar de él. Cambia la pauta y habla del hombre. Hablemos de nosotros, hablemos de nosotros, efectivamente. Doctor, le quiero preguntar, ¿qué productos debemos nosotros, las mujeres, evitar para la caída del pelo? ¿Hay algún producto, por ejemplo, o teñirse cada tres meses sin marca, así como genéricos? Claro, probablemente cualquier producto que irrite el cuero cabelludo y que sea de uso frecuente puede incidir, pero no es una caída definitiva del pelo. Probablemente esos pelos se van a caer y al plazo de unas semanas, meses, se van a recuperar. Pero obviamente evitar tener un contacto frecuente con esos productos que son irritantes, que son pinturas, en fin. O sea, habría que prolongar el... dejarse un poco el californiano para evitar la caída del pelo. Doctor, no, probablemente la frecuencia normal para evitar las raíces y punto. Doctor, mito o realidad. ¿Champú para bebés, para guaguas que son supuestamente más suavecitos? ¿Eso uno podría ocuparlo a diario? Puede ser, sí, es una posibilidad. Mira, mira. Yo ocupo... por eso tengo mi cabello tan... ¿Por qué son buenos? ¿Por qué son buenos los champúes de guaguas versus los champúes para adultos? En general debieran tener concentraciones de detergente más bajo, entonces producen menos irritación. ¿Pero el mejor serían los champúes naturales que están saliendo ahora? ¿Son de verdad naturales esos que venden? En realidad las líneas dermatológicas laboratorias han sacado algunos productos que, por ejemplo, en el caso de los jabones, que se llaman finder y que son sustitutos al jabón y que no tienen detergente. Y hay algunos champúes que tienen concentraciones de detergente más bajo y que también son menos irritantes. Doctor, uno popularmente cree, oigo, más bien, ya voy a decir la pregunta como yo la haría, yo popularmente creo que si no sale espuma uno no se lava bien el pelo. Pero una vez me dijeron efectivamente que la espuma no tiene nada que ver con lavar bien el pelo. ¿Es así? Eso es verdad y los laboratorios también se han preocupado de que tenga espuma porque esa sensación que le produce a la gente de la falta de espuma como se siente que no se está lavando el pelo. Entonces últimamente los champúes que antes no daban espuma les están agregando a gente de espuma antes. Doctor, nuestro editor tiene una pregunta para usted. ¿Los champúes para pelos teñidos sirven realmente? Sí, porque es para limpiarse, no va a repercutir en la salud del pelo ni del cuero cabellico. No produce cambios. Sí, efectivamente, muy bien. Doctor, ¿la plancha y el secador de pelo influyen en esto? ¿De la caída? No en la caída del pelo, en el estado, en la calidad del pelo porque este es un pelo que ya creció y que se puede ir resecando o quebrando. Claro, ¿y el estado del pelo no influye entonces en la caída, necesariamente? No necesariamente. Ya, o sea... Diga, Felipe, ¿y el exceso de bálsamo y acondicionador, doctor? ¿De qué? ¿Bálsamo y acondicionador, doctor? No, va a producir mayor grasitud nada más, pero no caída del pelo. Doctor... No, 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 yo quiero... Aquí tengo una... Oye, me estoy diciendo... Doctor, y lo pregunto muy en serio, ¿es verdad que el sexo con cierta frecuencia mejora la calidad del pelo? Eventualmente sí, porque es como hacer ejercicio. ¡Maestro! Ya, espera, Cecilia, Cecilia. ¿Puedo mejorar el pelo? Dos y cuartos, dile, dos y cuartos. A las dos y cuartos. Olvídate del peluquero, dice. ¿Por qué sería eso, verdad? Se viene el champú. Hay una serie de factores que tienen que ver con el bienestar, la liberación de torcinas, el ejercicio, la mejor circulación... Doctor, gracias. El honguín, cabros, el honguín. Así que bueno, ya sabes, menos peluquero, más marido. Claro. Exactamente. O sea, ¿usted quiere decir que todos los productos que nosotros como mujeres adquirimos, los botemos y hagamos lo que tengamos que hacer? ¿Eso es? Yo creo que es mejor apuntar a las cosas que realmente sirven, consultar con un dermatólogo y en vez de gastar en muchos productos, gastar en pocos que realmente sean efectivos. Claro. Eso, eso me gustó. Oye, el otro es gratis. O a lo más una salida a comer. Claro, y a mano al día. También, en fin, mira qué buen es el consejo Juan Andrés Salfate. El doctor Amor. Qué manera de repartir experiencia Juan Andrés Salfate. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No sé qué, no sé qué, no sé qué, pero estamos listos, doctor. No, doctor, queremos invitarlo porque siempre nos encanta tenerlo. Muchas gracias, doctor, por haber atendido nuestro llamado. Te pasaste, gracias. Un gusto hablar con ustedes. Chao, doctor. Chao, doctor, gracias. Dos y cuartos, Juan Andrés Salfate, pum, camino a su casa. Amigos míos, gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía. Se nos viene la única, grande, incomparable. Alejandra Valle en intrusos. Pero antes, escríbanos sus denuncias a la denuncia del día, arroba la red punto CL. Chao, chao, que tengan buena tarde. Cabalín, no lo hagan más. Vamos, Ale Valle. No lo hagan más, cabalín. Adiós. Abuela, te amo, abuela. Abuela.